Bueno, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por venir a acompañarnos en esta jornada que llevamos meses trabajando, diseñando con todos los ponentes participantes para que sea una jornada de aportación de valor y de un éxito que nos conduzca a nuevas etapas. Me gustaría agradecer la presencia tanto del Ayuntamiento de Bilbao, de Orquesta e Instituto Vasco de Competitividad del EVE entre Vasco de Energía, por su aportación en la jornada de hoy, por su presencia y acompañamiento tanto en el diseño como en la materialización de esta jornada, a todos los ponentes de empresas relevantes que van a ser agentes de cambio clave en el reto de la transformación digital y de la transformación y la transición energético-climática y, por supuesto, a todos vosotros y todas vosotras por acompañarnos y hacer que esta jornada sea una jornada de alto valor para todos. Solo quiero transmitir, antes de dar paso al resto de ponentes, tres mensajes fundamentales. El primero tiene que ver con que estamos ante un reto grande, es un reto que nos supera individualmente a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras organizaciones. Es un reto de gran envergadura y en el cual nos jugamos no solamente nuestro presente, sino especialmente nuestro futuro. La transición digital, la transición energético-climática, lo que la Comisión Europea viene a llamar la twin transition, la doble transición, son dos transiciones que cabalgan entrelazadas y una no es posible sin la otra y la otra no es posible sin la una. De hecho, el gran pacto verde de la Comisión Europea y la agenda digital para el año 2030, la Comisión Europea señala de manera muy vehemente que deben cabalgar de la mano. Esta transición energético-climática de la que nos van a hablar los expertos en unos minutos no se refiere únicamente a la optimización de los sistemas que tenemos en la actualidad, no se refiere únicamente a la puesta en marcha de nuevos productos y servicios, sino que se refiere a un cambio mucho más profundo y que nos va a situar en niveles de mayor competitividad a nivel empresarial y mayores niveles de sostenibilidad económica también por parte de nuestras empresas. Esta es la primera idea. Tenemos un reto que es doble, que es grande. La segunda de las ideas tiene que ver con la importancia de las tecnologías digitales, en particular de la inteligencia artificial o del conjunto de tecnologías que están vinculadas a la inteligencia artificial y no solamente las tecnologías, sino otros aspectos vinculados al despliegue de esta inteligencia artificial. Es un vehículo ya no relevante, sino que es central. Así lo señala Boston Consulting Group en sus últimos informes, especialmente en el ámbito de la energía, en julio del 22. La Comisión Europea también apunta que de los 400.000 millones de euros que se van a destinar a la transformación del sistema eléctrico, por poner un ejemplo, el 42%, unos 170.000 millones van a estar destinados a las tecnologías digitales y, en particular, señala la importancia de la inteligencia artificial en sentido amplio. Y apunta en tres grandes direcciones. Una tiene que ver con la mitigación de los efectos actuales de nuestro modelo energético, no solamente en Europa, sino también a nivel global. En segundo lugar, la adaptación y puesta en marcha de mecanismos de resiliencia de nuestro sistema energético. Y, en tercer lugar, tiene que ver con abordar una transformación profunda de los fundamentales que sustentan el sistema energético. La Comisión Europea, digo, no es voz de Bicontex, sino que grandes autoridades en esta materia señalan que este es el gran camino. Y, en tercer lugar, si hablamos de reto, hablamos de tecnologías habilitadoras, entre ellas las tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial, esto es una clara llamada. Es una clara llamada a todos nosotros que, en el sentido de que, si este reto nos desbosa individualmente y nos afecta colectivamente, estamos llamados necesariamente a la colaboración. Y esta colaboración no es un ejercicio naif de trabajo, de acción conjunta, sino que es un trabajo de responsabilidad y también de audacia. Seguramente, algunos de los ponentes apuntarán en esta misma dirección. Y, desde Bicontex, como centro tecnológico del BRTA y también de otras alianzas internacionales en el ámbito específico de la inteligencia artificial, queremos poner sobre la mesa nuestra contribución, que no es una contribución solamente tecnológica, sino que es una contribución también en clave de visión. Y vamos a compartir en los próximos minutos parte de esa visión. Bicontex decimos que somos inteligencia artificial, interacción y visual y computer vision. Estos son elementos fundamentales para el devenir del futuro de nuestro sistema energético en su conjunto. No es la solución, pero forma parte, indudablemente, de la solución. ¿Y cómo lo vamos a hacer y cómo lo estamos haciendo no solamente Bicontex, sino el conjunto de centros de la red de asca de ciencia y tecnología? Transferiendo talento y transferiendo tecnología. Y estos son nuestros dos grandes activos. ¿Para qué? Para hacer más competitivas nuestras empresas, para hacer más competitivas nuestras pymes. Nuestra misión es hacer más competitivo el sistema económico. En 2011, alguien dijo que el software se va a comer el mundo. El software se estaba comiendo el mundo ya, por el efecto importante que tenía. Y poco más tarde, el CEO de NVIDIA dijo que no solamente el software se está comiendo el mundo, sino que la inteligencia artificial es posible que se vaya a comer el software. Yo no me atrevería a decir tanto, pero sí que la inteligencia artificial va a jugar un papel fundamental en el mundo económico y en el mundo de la transición energético-climática, sin lugar a dudas. No me queda más que dar paso al Ayuntamiento de Bieloa a través de María Janel Blanco, que es responsable de sectores estratégicos de Bieloa. Bueno, aquí ya. Esker Casco, María. Unón, gustí hoy, eta Esker Casco, etorxa a ti, quitsa al dión etara. Bueno, creo que Agustín ha hecho una introducción perfecta de lo que va a ser la jornada de hoy, los retos a los que nos enfrentamos. Y yo simplemente quería daros las gracias por participar en esta jornada, que es una más de otras jornadas que se vienen celebrando en el marco del acuerdo de colaboración que el Ayuntamiento de Bilbao, en concreto Bilbao de Quincha, que yo represento, tiene firmado con Bicontec. Hemos venido realizando una serie de jornadas, yo creo que todas ellas muy interesantes, tratando temas que tienen que ver con DeepFake, la inteligencia artificial y el sector salud. Y en el día de hoy nos toca abordar la inteligencia artificial y el impacto que puede tener el sector energético. Y bueno, qué más añadir a lo que ya ha comentado Agustín, todos los retos a los que se enfrenta el sector con todo el tema de la transición energética. Y creemos desde el Ayuntamiento también que la inteligencia artificial puede aportar muchísimo valor a esa transición. Sin más, deciros que espero que aprovechéis esta jornada, que sea de vuestro gusto y que, por supuesto, estéis atentos a toda la programación que tendremos en este sentido y sigáis participando en estas jornadas. Es que recasco. A continuación, vamos a dar paso a la participación, a la presentación de Íñigo Anzola, director general de 20 Vasco de Energía. Íñigo Sura de Aicha. Gracias. Eta eskeregazko bikonteki, Agustín Julian, ez da inundi zabi zen, antzaus, eta bikontekeko kide guztizioi jardudu naldi honetara gonbidatze garran, eta zelan ez, eskeregazko danori gaur bertoratze garran. Energía sektoreak puntezko zeregina dau klima aldaketaren aurkako, borrokaaren elguruak lortzeko. Eraldaketa digitalari esker, aukera berriak sortzen jakuz, energia eragin kortasuna handitzeko, energia berrizagarriak integratzeko, banatutako zorkuntza obetzeko, ekonomia zirkularra sustatzeko, eta edo garraio iraunkorrago bat izateko. Adimen artibizialak, trantzizio energetikoan, urratz berriak ematen lagunduko duen ideiara bideratuko dut, nire eskuartzea. Haukera berriak ekariko ditu, eragin korragoak izan gaitezen. Berrikuntzak eta azkena markadetan garatu diren teknologia berriak orain arte egin duten besela. La teknologia machine learning jaze utiliza en algunas empresas para la segmentación de clientes, la previsión de precios o la detección de fraudes. Además, los algoritmos de inteligencia artificial mejoran la ciberseguridad de las infraestructuras críticas y la confidencialidad de los datos. Voy a centrar mi intervención en torno a la idea de que la inteligencia artificial va a contribuir a dar nuevos pasos en la transición energética. Traerá novas oportunidades para que consigamos ser más eficientes, como lo han hecho hasta ahora la innovación y las nuevas tecnologías que se han desarrollado en las últimas décadas. Y desarrollaré los siguientes aspectos. La gestión inteligente de los activos de generación, la integración eficiente de las energías renovables, las redes inteligentes, la movilidad sostenible, el ahorro y la eficiencia energética y el aprovechamiento de las renovables. Hablando de la gestión inteligente de los activos de generación, la aplicación de técnicas de aprendizaje automático e inteligencia artificial permite la creación de un gemelo digital que reproduce el comportamiento de una infraestructura, permitiendo evaluar y analizar todos sus parámetros operativos. Así, es posible planificar operaciones de manera segura y mucho más económica. La digitalización permite la evolución de los centros integrados de operación de modelos operativos tradicionales, ubicados in situ en las instalaciones, a modelos de control remoto y soporte externo. Las tecnologías como Big Data, Machine Learning, Deep Learning, facilitan las tareas de mantenimiento predictivo y prescriptivo de los activos. Estos habilitadores tecnológicos juegan un papel muy importante en la prolongación de su vida útil. En lo que se refiere a la integración de las energías renovables en el sistema de producción eléctrica, su digitalización transforma al consumidor en prosumer, consumidor con capacidad de producir, almacenar e incluso vender energía a la red. Además, la creación de microredes, como centros locales de producción que operan como una red de distribución inteligente digitalizada, favorecen el desarrollo de sistemas de respuesta a la demanda, demand-response, que aportarán al conjunto energético mayor flexibilidad y seguridad. En cuanto a las redes inteligentes, la transformación digital en las redes de transporte y distribución eléctrica viene de la mano de herramientas de tratamiento, análisis y gestión de la demanda, detección de pérdidas técnicas y no técnicas, u operación semiautónoma de la red gracias a las tecnologías de autoaprendizaje. La digitalización de las redes de baja tensión permite una mejor integración en la red de la generación distribuida o el propio vehículo eléctrico. Los avances existentes en los sistemas de inteligencia artificial también permiten implementar soluciones de visión computacional sobre circuitos actuales de cámaras de vigilancia de subestaciones eléctricas para su mantenimiento remoto o reforzar y optimizar la seguridad. Y hablando del vehículo y la movilidad sostenible, los nuevos modelos de movilidad sostenible como el car sharing, la conducción autónoma o la irrupción de los vehículos eléctricos y las infraestructuras de recarga evolucionarán la comercialización de energía y el uso de la red eléctrica. La carga inteligente ayudará a su gestión de manera óptima permitiendo a los vehículos gracias a los servicios de vehículo a red. La cesión de la electricidad almacenada en las baterías de los coches a la red. El ahorro y la eficiencia energética. Siempre decimos que la mejor política energética es la política vinculada a la eficiencia energética. Eso lo tenemos bien claro a lo largo de estos últimos 40 años de vida del lente vasco de la energía. Estamos convencidos de que el ahorro energético debe ser siempre el principal eje de actuación de la jerarquía de la gestión energética. Así ha sido y así debe seguir siendo. Eficiencia energética en el transporte y la industria que son los sectores que más energía consumen. Eficiencia en las empresas y en los hogares. Quiero hacer un llamamiento a todos en general y a la administración pública en particular para que hagan suyo el objetivo del ahorro energético que alcanza una relevancia de proyecto de país a las administraciones locales. Precisamente hoy, hoy jueves, día 9, precisamente hoy completamos una gira en la que nos hemos dirigido a todas las administraciones locales de la comunidad autónoma vasca a través del proyecto Erreminta Guida para ofrecer todas las herramientas de soporte y ayudas que existen a su disposición desde lo que es la administración pública y el gobierno vasco en particular. Y a la industria, que ha sido el principal sector que ha contribuido al ahorro energético de Euskadi. La situamos en un lugar clave en cuanto a generación y consumo de energía renovable. La industria tiene un papel crucial en la transición energética. Además, estamos en una situación de crisis energética, como todos sabemos, y de riesgo de suministro en Europa. Y tenemos la obligación de disminuir la dependencia, en este caso, la dependencia energética de Rusia. Por lo que, como integrantes de la Unión Europea, debemos apretarnos aún más el cinturón y contribuir con un mayor nivel de ahorro energético, especialmente en el sector del gas y la electricidad. La eficiencia y la apuesta por la innovación que la facilita es primordial para el desarrollo económico sostenible de Euskadi. Lo que hemos venido a llamar Basque Green Deal. La visión medioambiental forma parte de los criterios de la planificación energética vasca. Históricamente, la mejora de la economía, representada a través del aumento del Producto Interior Bruto, ha venido acompañado, como es lógico, de un aumento del consumo energético. Sin embargo, gracias a todas las mejoras en los equipos de consumo energético y otras medidas de eficiencia que se han llevado a cabo y se han materializado, se está logrando desacoplar el crecimiento, el Producto Interior Bruto, el crecimiento del PIB, con el consumo de energía. Euskadi necesita actualmente la mitad de la energía de la que precisaba hace 40 años para generar una unidad de actividad económica. Pero, sin embargo, necesitamos mucha energía. Somos un país muy industrializado que sigue con un alto nivel de dependencia de energía que viene de otros países. Y por último, y a cabo, necesitamos implantar instalaciones de generación de energía renovable. Que nos quede claro, necesitamos implantar instalaciones de generación de energía renovable. Más y más. Más tecnología renovable es menos gas y es menos coste económico para pagar la energía que necesitamos. Y también necesitamos incorporar nuevos vectores energéticos como el hidrógeno verde u otros combustibles de cero emisiones. Ahí donde la electrificación no sea posible. O no se dispongan de otras tecnologías energéticas alternativas de descarbonización que sean coste efectivas. Euskadi ha evolucionado y con él también la política energética y la manera de gestionar los proyectos energéticos. Estoy seguro de que la inteligencia artificial contribuirá a que eso siga siendo así. La ciudadanía toma protagonismo en las decisiones del ámbito de la energía, el autoconsumo, las cooperativas energéticas, las comunidades energéticas. Vienen a corroborar este hecho. El empoderamiento y el poder de decisión de la sociedad es ya una realidad. Vesterigabe, Eskerri Casco, Gustioy. Eskerri Casco, Íñigo. Vamos a dar a continuación paso a la intervención de Jorge Fernández, que es responsable, máximo responsable y antiguo compañero de Orquestra e Instituto Vasco de Competitividad en el área de Energía y Medio Ambiente. En primer lugar, agradecer a Bicomtec la invitación a estar hoy con todos vosotros y vosotras. ¿Cómo empiezo la presentación? Vale. Me pidieron que hiciera una breve reflexión porque no tenemos mucho tiempo sobre dónde está la transición energética o cuáles pueden ser algunas de las claves de todo lo que está ocurriendo ahora y ligarlo con la transformación digital en marcha y con la inteligencia artificial. Yo no soy un experto en este tipo de tecnologías, vengo hoy a aprender, pero voy a intentar trasladar algunas ideas que surgen un poco del trabajo que realizamos en Orquestra y que enfocamos en analizar todos los ángulos de la transformación energético-medioambiental. Bueno, quería empezar con un mensaje que yo creo que es un poco conductor de lo que voy a trasladar en los próximos minutos y es la urgencia. Si pensamos en transición energética, hay que empezar a pensar en la urgencia por transformar de manera efectiva prácticamente todos los ámbitos de la economía y de la vida de las personas. Bueno, los científicos han establecido ya, sin lugar a dudas, una correlación entre las actividades de los seres humanos, las emisiones de gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera con cada pequeña actividad que realizamos hoy mismo y con la temperatura media que puede alcanzar el planeta de no cambiar las cosas y la situación que tenemos ahora. Entonces, la pregunta es qué tipo de transformaciones necesitamos para poder cambiar de manera efectiva esta situación que nos lleva a escenarios que se están empezando a estudiar cada vez con más detalle y preocupantes, asociados a incrementos muy elevados de la temperatura por encima de 2 grados centígrados. Entonces, bueno, en realidad la transición energética ha existido siempre y en la última oleada de transición energética que podemos situar en los últimos 20 años, sí, en unos 20 años, ya el concepto de sostenibilidad está en el centro de las estrategias y de las políticas de los distintos bloques en el mundo y en particular de la Unión Europea. Yo quería resaltar, hay mucha información aquí, pero quería resaltar que desde el protocolo de Kioto en el año 96 se empiezan a establecer ya objetivos, al principio no eran vinculantes, pero se trata de conseguir que sean más vinculantes de reducción de emisiones. Lo tenéis ahí en verde. Un 8% en 2012 respecto de 1990 y esos objetivos se han ido haciendo cada vez más exigentes. 20% en el año 2007 para el año 2020, llegamos a un 40% en 2030 y estamos ahora mismo en el 55%. Ese es el objetivo que tenemos en la Unión Europea. Bueno, todo esto ha dado lugar, ahora luego lo comentaré con un breve detalle, a una estrategia para hacer frente a esta transformación y nos hemos encontrado en el último año y medio con una situación adicional que es la invasión de Rusia y la guerra de Ucrania por parte de Rusia y la guerra que ha generado nuevos, digamos, que ha vuelto a poner de actualidad nuevas dimensiones en este problema de la transición energética. Sabemos lo que hay que hacer. Hay que conseguir alcanzar las cero emisiones netas en toda la economía. La curva de emisiones, la tasa de emisiones que tenemos cada año, hay que ir reduciéndola en todos los sectores, y el punto de partida, según nos dicen todos los datos disponibles, no es especialmente bueno. En la Unión Europea ahí veis un poco el peso de los combustibles fósiles en la matriz energética. Se han ido cumpliendo algunos objetivos, pero no probablemente con los resultados que nos hubieran gustado en los últimos tiempos. Y bueno, el tema es cómo podemos ir avanzando. Tenemos que diseñar políticas, tenemos que diseñar estrategias, tenemos que diseñar planes de acción que tengan en cuenta ahora ya con la situación de la guerra se ha puesto de nuevo de moda el famoso trilema energético del que se habló durante muchos años. Ese equilibrio que tiene que haber entre la seguridad energética, la sostenibilidad medioambiental y la asequibilidad de la energía. La asequibilidad de la energía en el mundo occidental puede implicar digamos una energía relativamente barata, vamos a decir, pero en otras partes del mundo significa otras cosas, significa acceso a la energía y no olvidemos que estamos hablando de un problema planetario. Pero además yo quería poner sobre la mesa que las políticas tienen que tener en cuenta también y empezar a pensar que desde el punto de vista medioambiental y de las emisiones no tenemos que mirar solo la energía, la energía es la cara de una moneda que en realidad no tiene dos, tiene tres caras. Podemos mirar al mundo desde el punto de vista de la energía, podemos mirar al mundo desde el punto de vista del flujo de materiales y cómo utilizamos todos los materiales en todas las actividades que llevamos a cabo o podemos mirar también esa realidad desde el punto de vista de las emisiones. Y yo creo que las políticas que van a ser más efectivas son las que sean capaces de integrar esta triple visión junto con el trilema energético. No es fácil, implica desarrollar probablemente mucha innovación en las propias políticas, pero yo creo que tenemos que tener en cuenta todos estos elementos. Bueno, en el País Vasco Íñigo Anzola nos ha comentado un poco dónde estamos. Yo quería decir que simplemente señalar que cuando miramos los datos lo que observamos es que obviamente se ha avanzado mucho en las últimas dos décadas o tres décadas con una transformación de la estructura económica vasca muy importante pero los problemas que tenemos aquí son muy parecidos a los de las economías de nuestro entorno especialmente las que tienen un peso industrial y tenemos que seguir reduciendo emisiones fundamentalmente en los sectores energéticos en el transporte y en la industria. Y luego el resto de sectores pues pueden contribuir a esa descarbonización pero si miramos los datos pues el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero se concentran en un grupo de subsectores y actividades muy pequeños. Ahí tenéis la lista. Sabemos cuáles son. Bueno, ¿cómo podemos actuar? Yo creo que hay a ver es difícil alcanzar un consenso sobre cuál es la vía que hay que seguir pero hay una serie de elementos que yo creo que están bastante aceptados en todo el mundo. Aquí tenéis una transparencia de la Agencia Internacional de la Energía que señala una serie de vías en las que se puede avanzar no solo aquí sino realmente en cualquier territorio en cualquier economía. Electrificar allí donde se puede y avanzar con la penetración de las energías renovables. La eficiencia energética lo ha mencionado antes también el director del Ente Vasco de Energía pues claramente una vía muy potente para mejorar las cosas. Hay que prestar atención a las emisiones de metano. Hasta ahora pensábamos siempre en términos de CO2 y hay muchos gases de efecto invernadero y el metano juega una parte también relevante en esta ecuación que tratamos de resolver. Y hay que avanzar en la penetración de tecnologías limpias e innovadoras y la Agencia Internacional de la Energía habla de muchas cosas. Habla de almacenamiento de carbono de baterías eléctricas de biocombustibles combustibles sintéticos electrolisis incluso captura directa del CO2 o de los gases de efecto invernadero de la atmósfera. No hay que perder de vista o no hay que eliminar de la ecuación que existen muchas tecnologías que nos pueden ayudar y que es un frente muy amplio en el que hay que trabajar. Claro, toda esta transformación va a requerir inversiones. Hay que invertir pero lo importante yo creo que con esta transparencia os quiero trasladar dos ideas. En primer lugar que hay muchos tipos de inversiones o sea, el volumen es muy grande el reto inversor es muy grande probablemente es el problema más grande al que nos enfrentamos cómo conseguir canalizar fondos a inversiones que den lugar a transformaciones reales. Pero no solo estamos hablando de tecnologías limpias podemos hablar de otro tipo de tecnologías que son necesarias para cuando lleguen las tecnologías limpias por ejemplo hay que invertir en redes en redes potentes y eso a lo mejor no genera en el corto plazo una reducción de emisiones pero va a permitir la transformación que dé lugar luego a ese impacto más grande. ¿De acuerdo? Entonces la inversión no se trata solo de tecnologías limpias lo que llamamos tecnologías limpias sino de cambiar un poco todo el sistema energético y en segundo lugar este gráfico que aparece en la derecha nos traslada la idea de que con las tecnologías que conocemos ahora podríamos realmente llevar a cabo una transformación muy importante bueno en el gráfico la Agencia Internacional de la Energía viene a decir que más o menos el ochenta y tantos por ciento de los objetivos de 2030 se podrían conseguir con las tecnologías actuales el problema no es tanto que existan esas tecnologías el problema es cómo adaptar esas tecnologías cómo invertir y cómo adaptar esas tecnologías a la vida real y al mundo real que conocemos ¿de acuerdo? y luego hay una pequeña parte para el cambio de comportamiento que es más importante a largo plazo que a corto plazo y luego pues obviamente hay que trabajar en soluciones innovadoras que todavía no conocemos yo creo que hay una revolución inversora en marcha los datos indican que se está invirtiendo cada vez más en la transición energética yo no sé si esta es la salida keynesiana al problema de la crisis que tenemos pero el caso es que se está invirtiendo realmente el sector financiero los gobiernos y las empresas de todo el mundo ya están claramente enfocados hacia invertir en tecnologías limpias no solo eso sino que podemos decir que estamos inmersos en una especie de carrera de carrera verde ¿no? tenemos una legislación muy importante que se aprobó en Estados Unidos tenemos a China con inversiones muy grandes en toda la transición energética y Europa está tratando de reaccionar a eso ¿vale? ¿qué significa todo esto? al final significa que vamos a tener recursos para invertir ese no va a ser el problema pero tenemos que conseguir canalizarlos a digamos a lugares donde haya una transformación profunda el marco que está organizando la Unión Europea para avanzar en todo esto es el del Pacto Verde Europeo no me da tiempo a entrar en esto pero simplemente trata de poner un conjunto de normas de legislación de estrategias y de planes para conseguir que los mercados de bienes y servicios de la Unión Europea sean mercados y servicios de bienes y servicios sostenibles disculpad la reiteración ¿vale? medioambientalmente sostenibles verdes, digitales con circularidad en el uso de materiales y luego la parte de justicia ¿no? en la transición esos son los elementos del Pacto Verde Europeo que se pueden alinear con la competitividad es decir la transformación que propone el Pacto Verde Europeo si estamos hablando de incrementar la eficiencia en el uso de materiales en la energía si estamos hablando de diferenciar los productos y si estamos hablando de diversificar los productos y servicios va a ayudar a las empresas vascas y europeas a competir mejor en los nuevos mercados que vienen y además hay un tema muy importante que me parece una fuente también de competitividad que es que la transformación sostenible de las empresas va a ubicar a las empresas en una mejor posición en el acceso a las fuentes de financiación y al capital y yo creo que ahora mismo al menos durante un tiempo estar mejor posicionado desde el punto de vista de la sostenibilidad te da una ventaja competitiva en el acceso al capital el pacto verde europeo se plasma cuando ya bajamos un poquito a la digitalización en estrategias digitales que bueno en los distintos ámbitos digamos de decisión que están como veis poniendo sobre la mesa fondos tenemos que conseguir que esos fondos lleguen a los proyectos que es uno de los problemas que hay ahora mismo sabemos que hay un problema en cómo canalizar todo este esfuerzo público que se está haciendo y el multiplicador privado que trae consigo de capital y llevarlo a proyectos concretos ¿a dónde vamos? vamos a un mundo en el que va a haber muchas oportunidades de digitalización y la inteligencia artificial va a ser una de las herramientas más dentro de esa transición doble o transición digital o transición verde que va a contribuir lo vamos a escuchar a lo largo de la mañana y se están adoptando ya cambios en la adopción de la inteligencia artificial en los distintos sectores por lo menos según estos datos de la Comisión Europea es decir todos los sectores ven oportunidades para esto entonces llegamos un poco a la pregunta que quería realizar y estoy ya terminando la intervención desde el punto de vista de los objetivos de la transición energética ¿dónde enfocar los esfuerzos? entonces bueno pues ¿cómo contestar a esta pregunta? se me ocurre que en primer lugar hay que adoptar una cierta visión de corto plazo o mejor dicho hay que compensar digamos o equilibrar una visión de corto plazo con una visión de largo plazo cuando pensamos en innovación y sobre todo pensando en este mensaje que os he trasladado de que lo relevante es adoptar las tecnologías existentes luego tenemos que conseguir un impacto en el corto plazo tenemos que priorizar si queremos tener resultados en términos de energía de la transición energética hay que priorizar sobre todo en el corto plazo ¿vale? aquí ponía lo de me gusta este ejemplo siempre de los anglosajones vamos a coger primero las frutas que están más abajo en las ramas de abajo hay que aprovechar las fortalezas y capacidades locales porque sabemos que la competitividad territorial y la competitividad empresarial digamos que se multiplica cuando se aunan esfuerzos y precisamente en el País Vasco tenemos todos los ingredientes para tener un impacto muy grande hay industria hay un sector tecnológico y de innovación hay instituciones que están orientadas a todo esto y yo creo que tenemos que pensar localmente hay que pensar en proyectos concretos bueno meto aquí el ejemplo de las misiones se habla mucho pero bueno proyectos concretos no o sea proyectos que cambien la realidad y finalmente un enfoque en resultados tenemos que reducir emisiones tenemos que incrementar la eficiencia en materiales también y energía y tenemos que conseguir que el incremento de las energías renovables entonces con todos estos ingredientes muy rápidamente una serie de fogonazos porque se me acaba el tiempo donde hay donde creo yo que están las principales oportunidades en realidad voy a cubrir casi toda la economía edificación y redes inteligentes muy importante lo he mencionado antes es muy importante disponer de redes inteligentes que permitan integrar todos esos recursos renovables y que generen esas posibilidades de mayor eficiencia y de reducción de emisiones gestión de la energía esto vuelve a estar en la plena actualidad hay muchísimas yo creo muchísimas oportunidades para ayudar a las empresas grandes y pequeñas a gestionar su energía de una manera inteligente y de una manera que dé lugar realmente a eficiencias materias primas y materiales críticos otro tema súper importante porque estamos cambiando un poco la política europea de centrarse en la transición verde está dando lugar a otros problemas geopolíticos y el problema de las materias primas críticas es fundamental vamos a tener que invertir en cadenas de valor de materias críticas en Europa y ahí es donde tecnologías digitales y tecnologías de inteligencia artificial pueden ayudar en exploración en nuevas formas de refino de este tipo de materiales y de tratamiento eficiente descarbonización de la industria tenemos proyectos muy importantes aquí en el País Vasco para integrar nuevos vectores energéticos nuevas energías que ayuden a descarbonizar la industria y a ser más eficientes y bueno aquí trabajáis muchos en proyectos que son reales que están ayudando a transformar la circularidad y la eficiencia en materiales otro tema muy importante entender bien cuál es el movimiento de materiales en toda la economía he hablado antes de esa triple dimensión energía materiales emisiones y entender bien y ser eficientes en el uso de los materiales fomentar la circularidad va a ser muy importante para la industria vasca que tiene una parte muy importante de sus costes en el coste de materiales o sea que estamos hablando de competitividad pura bueno edificios y ciudades inteligentes nos van a hablar luego la ciberseguridad es otro área muy importante si estamos digitalizando este área lo tenemos que tener bien cubierto por razones que son obvias y no quiero y termino con un par de apuntes más de temas medioambientales una cosa es la transición energética pero junto a eso va a haber un cambio climático seguro no estamos hablando no sabemos si van a ser dos grados dos con cinco dos con siete y ojalá fuera uno con seis pero va a haber cambio climático entonces tenemos que adaptarnos a las consecuencias del cambio climático tenemos que entender mejor los ciclos climáticos y cómo impactan en todas las actividades y por supuesto en el sector energético también y finalmente un mensaje la propia industria digital no tiene que olvidar su propio reto de sostenibilidad las aplicaciones digitales y la industria digital consumen mucha energía y es un reto muy importante es como la penetración del hidrógeno verde si queremos que penetre el hidrógeno tiene que ser verde y el hidrógeno que tenemos ahora es gris pues lo mismo un poco tenemos una industria digital gris y nos tenemos que preocupar por hacerla un poquito más verde conclusiones estamos hablando de un proceso muy complejo de transformación integral la digitalización sin duda va a jugar un papel protagonista precisamente porque va a permitir integrar y adaptar y adoptar todas esas tecnologías que ya existen es muy importante bueno hay un impulso muy favorable ahora mismo para el despliegue de nuevas inversiones y yo creo que hay que tener en cuenta esa visión de impacto en el corto plazo de impacto real y existen unas oportunidades claras en nuestra opinión para alinear esta transformación con la competitividad tanto territorial como empresarial y finalmente pues bueno ya lo he mencionado el reto de la sostenibilidad de la propia industria muchas gracias por su atención muchas gracias Jorge interesante a continuación vamos a continuar las intervenciones con la participación de Marco Cuartuli que es el director de nuestro área de medio ambiente dentro de la edición de industria medio ambiente y energía y te doy la palabra Marco bueno el papel de la energía desde la inteligencia artificial en el sector energético vale declarar un punto de vista para empezar y el punto de vista es evidentemente el punto de vista de un centro de investigación aplicada de unas 250 personas que se ocupa al 100% de software y de inteligencia artificial es un punto de vista muy específico es un donde hay evidentemente un cuando también y evidentemente 2023 primer cuarto significa significa ciertas señales de incertidumbre económica que probablemente tienen una base en una crisis energética que tiene una base en una crisis medioambiental energía industria y medioambiente solo se solucionan juntas y digamos la razón es que esencialmente hay un evidente cambio de contexto el cambio de contexto va de un cambio de unas cadenas bien definidas con una producción centralizada una distribución una transmisión y distribución centralizada hacia un escenario de red realmente los prosumers de los que nos hablaban es decir una producción difusa una distribución distribución en múltiples redes que van interactuando entre ellas y un consumo evidentemente inteligente progresivamente y evidentemente el tema es donde la inteligencia artificial en estas redes y evidentemente digamos la idea es que en muchos nodos de esa red en muchos conectores de esa red sí que capacidades de predicción permiten una gestión inteligente frente a una situación que es esencialmente de variabilidad incrementada y de complejidad incrementada variabilidad evidentemente porque la producción por ejemplo es más variable que antes y complejidad porque hay esas interacciones de red evidentemente así que la capacidad realmente de predecir lo que está a punto de pasar se transforma en un activo fundamental para la gestión óptima y la gestión óptima evidentemente en los cuatro pilares de los que nos hablaba Inigo avanzola antes es decir la gestión inteligente de los activos de generación la integración de las renovables la distribución transmisión almacenamiento y un consumo inteligente y esas a esas inteligencias artificial artificiales que tenemos que darle evidentemente conocimiento de dominio experiencia directa de lo que está pasando y capacidad de decisión a ver el conocimiento de dominio tradicionalmente ha estado integrado en simuladores por ejemplo simuladores multifísicos que normalmente hemos sido capaces de escalar a nivel de plantas a nivel de redes ahora nos encontramos en la posibilidad de escalar esas capacidades de simulación a distritos enteros a pequeñas ciudades como integrando sistemas de inteligencia artificial con los simuladores para permitir una estimación de los resultados que los simuladores van a dar dada una situación de input dados unos parámetros un punto de partida evidentemente la cosa más importante allí para poder hacer una estimación eficaz es que la inteligencia artificial sea capaz de estimar su propio nivel de incertidumbre para que todas las veces que no está segura de sí misma pueda pedir una nueva simulación o hasta nuevos puntos en digamos de mediciones reales lo que conseguimos es una multiplicación de un factor 100 en la eficiencia en la rapidez de las simulaciones con una reducción de accuracy de un 5% lo que es muy interesante a la hora de poder hacer muchas simulaciones para temas de control predictivo y basado en modelos la segunda pata es la experiencia es decir la posibilidad para estas inteligencias de aprender todo lo que no está en los libros todo lo que no está en los simuladores de la observación de la realidad de la observación de los datos en plantas y redes reales evidentemente allí hay todo el tema del deep learning de las redes de artificial neural networks que empezamos a conocer bien porque estamos ya muy habituados a estas inteligencias que consumen un grande corpus de texto de audio de datos y son capaces de reproducir digamos parte de ese contenido en nuestro caso evidentemente se trata de ser capaces de generar estimaciones de series temporales de cómo van a variar las cantidades importantes digamos y allí evidentemente hay un tema de cómo estructurar los modelos de inteligencia artificial para ello hay temas de cuál es la distancia temporal interesante para esas estimaciones hay veces que es interesante saber el ahora mismo cómo se está comportando la planta cuando o una red para darnos capacidades de now casting o de soft sensing es decir hay a veces cantidades importantes que se pueden medir de forma cara compleja pero una inteligencia artificial es capaz de hacer previsiones ahora mismo porque conoce los patrones de evolución de las cosas y repito el concepto de antes en el diagrama allí a la derecha la cosa más importante quizás es esa área sombreada en naranja es decir la incertidumbre punto por punto de las previsiones ¿por qué? bueno también porque el tercer punto es la capacidad de estas inteligencias de ayudar en la toma de decisiones una de las cosas que estamos haciendo es conectar agentes inteligentes con estas simulaciones basadas en objetos estas simulaciones recomponibles y que aprenden de los datos de planta también para que el agente dados unos objetivos de negocio unos objetivos de funcionamiento real tenga disposición miles de años simulados rápidamente para aprender políticas óptimas es decir secuencias de decisiones óptimas para luego poderlas proponer digamos para su implementación ahora estamos hablando evidentemente de mercados de sectores que son por un lado regulados y por otro lado muy críticos muy delicados es evidente que la capacidad de ver dentro del modelo de analizar realmente lo que el modelo ha aprendido de qué datos de qué instancias de qué momentos en qué se está basando para proponer una decisión punto por punto la posibilidad de obtener modelos explicables interpretables analizables es evidentemente un punto central y eso se hace a través de también capacidades fuertes de comunicación con los expertos humanos ejemplos concretos digamos de experiencias nuestras porque digamos para porque digamos sí es lo que estamos haciendo hay un campus de oficinas o campuses universitarios donde evidentemente hay consumos eléctricos consumos térmicos y hay capacidades de generación por ejemplo fotovoltaica y capacidades de storage por ejemplo y lo que conseguimos son resultados de la semana pasada en instancias determinadas es reducir los consumos de un 70% hasta con una reducción del confort térmico de un 5 o 10% son cosas impresionantes y importantes a nivel global evidentemente y el otro punto es que esa reducción es posible obtenerla acercando los patrones de consumo a los patrones de disponibilidad prevista de energía renovable evidentemente eso se obtiene no solamente siendo capaces de utilizar recomponer aprender mejor simuladores de los edificios vacíos es evidentemente importante ser capaces también como decían antes de mí la capacidad de modelizar los patrones de uso de todas esas infraestructuras por parte de los usuarios humanos es decir poblar esos simuladores muy extendidos de agentes que digamos generan patrones de uso realistas el otro tema evidentemente es el tema de las renovables una cosa muy evidente del sector es la rapidez de todo digamos de las señales lo que digamos significa un caudal grande de eventos y de datos en continua allí hay otra oportunidad para la inteligencia artificial la posibilidad de integrar realmente inteligencias artificiales con los sistemas de visualización y con los sistemas de información realmente para que estas inteligencias artificiales sean capaces de reconocer los cientos de tipos de eventos normales para resumirlos y sobre todo sean capaces de detectar de reconocer todos los eventos demasiado malos especialmente malos que es necesario representar uno por uno sin resumirlos para poderlos analizar y corregir y sobre todo todos los eventos demasiado buenos para que sea posible representarlos uno por uno analizarlos uno por uno e intentar repetirlos en escala global evidentemente y es lo que llamamos visual analytics la integración de analítica y visualización y evidentemente todas las capacidades de computer vision aplicadas al mantenimiento al análisis de por ejemplo las plantas fotovoltaicas a través de tomas de detección de diferentes tipos y luego evidentemente hay todo el tema de la analítica de todos los equipamientos de generación ahí hay un tema de mantenimiento predictivo y de optimización de unas plantas y de unos sistemas que tienen una componente importante de modelización física y una parte importante de modelización basada en datos porque realmente van evolucionando y envejeciendo a lo largo del tiempo y son temas importantes y finalmente el tema de los gemelos digitales que estabais citando todo esto lleva a la posibilidad de tener esencialmente una copia virtual de una planta de una red para poder hacer muchas cosas una de estas es mano a mano que vamos evolucionando mejorando las plantas reales como podemos comparar su comportamiento con el comportamiento antes de esos cambios una posibilidad es esencialmente tener una planta una copia virtual si queréis de la planta para poder dar los mismos inputs la misma situación el mismo contexto a la planta real y a la copia virtual para comparar realmente de forma cuantitativa y demostrar una mejora y allí otra vez entra el tema de las incertidumbres evidentemente en este caso las incertidumbres se pagan tienen un valor económico importante hay que reducirlas al máximo y la segunda cosa que podemos hacer con estos modelos es evidentemente jugar con ellos es decir ir a buscar las limitaciones ir a recomponer y explorar todas las posibilidades para llegar a una situación a una situación óptima por ejemplo en el caso de industria antes os decía energía industria medio ambiente el contexto el punto de vista significativamente estos tres pilares corresponden paralógicamente al ristrés del País Vasco energía industria y salud visto bajo la lente la perspectiva del medio ambiente realmente industria es uno de los puntos donde nos jugamos estos resultados evidentemente y la posibilidad de llegar a una programación industrial que tenga en cuenta esos condicionantes variables y complejos de los que os hablaba antes va a ser el punto crucial para solucionar una situación de incertidumbre económica una situación de incertidumbre y de complejidad energética y una situación compleja a nivel medioambiental así que repito el punto de vista raro del que os hablaba antes es el punto de vista que se centra en la capacidad de toma de decisiones óptimas cadenas mejor dicho de secuencias de decisiones óptimas lo que requiere evidentemente capacidades de previsión lo que requiere a su vez capacidades de reconocer nexos de causa y efecto la parte diagnóstica lo que requiere y tiene como base la capacidad de descripción de la situación actual y hay una capa por encima de todo que es la capa explicativa la parte de comunicación como lo explicamos lo comunicamos a los expertos humanos y esta es el punto de vista digamos sobre un posible punto de vista sobre el rol de la inteligencia artificial en los ganglios en los nodos de unas redes interconectadas de energía y de trabajo y de todo lo que hacemos y esto es todo yo he aprendido una barbaridad algunos insights ya tenía pero escuchar a Marco siempre es un placer con tres imágenes con tres fotografías complementarias enriquecedoras como son la visión de las políticas y el marco que nos afecta a Euskadi con esa mirada en plano más amplio que comentaba Jorge desde Orquestra de los retos y desde una propuesta una visión de las aportaciones que puede poner sobre la mesa la inteligencia artificial doy paso a este momento que estaremos me imagino deseando para aprovechar y compartir entre nosotros que es el Coffee Break nos vemos en un ratito si os parece Escar Casco Guardión soy Colo Rantia responsable de desarrollo y negocio para el sector de la energía en mi Contec y si os parece bien vamos a dar paso a la segunda parte de la jornada que iniciaremos con la mesa redonda titulada el impacto de la IA en el sector energético queremos agradecer la presencia Juan Goicolea investigador senio y responsable del grupo de energía de Vicontec puedes pasar por favor y tomar asiento gracias Ishiar Landa responsable de digitalización de Petronor le voy a invitar a que se presente y que realice una breve exposición de sus responsabilidades hola buenas os voy a dar unas breves pinceladas sobre que es la digitalización en Petronor pero espero que la parte interesante y el debate surja luego con mis compañeros pues la digitalización en Petronor ahora mismo acabamos de cerrar la primera la primera ola de la transformación digital en el que pues unas cifras rápidas es que a nivel de grupo Repsol se ha conseguido un ahorro de 200 millones en 5 años mediante 450 casos digitales con más de 1500 personas involucradas en este proceso de transformación en Petronor aterrizando esto pues hemos hemos aplicado 40 casos digitales y hemos involucrado unas 650 personas pero tras esta primera ola digital tenemos un reto ¿cuál es el siguiente reto? los datos generados en estos 5 años están dando lugar a la auténtica transformación ahora tenemos que explotarlos unir todos los casos digitales está claro que para empezar pues vas lanzando pequeñas aplicaciones o grandes aplicaciones pero el reto ahora es unir todos los casos digitales para crear un modelo digital de la planta para optimizar la operación o sea ¿qué es para nosotros optimizar la operación? hacer una buena planificación y cumplirla ¿cómo podemos hacer esto? pues para cumplir una planificación necesitamos minimizar los fallos y las paradas que esto se traduce en mantenimiento predictivo huella de salud de activos y un montón de proyectos de los que ya podemos hablar a continuación tenemos que realizar un ahorro de los costes y eficiencia energética mediante herramientas de apoyo a la decisión las matrices energéticas y un montón de herramientas adicionales y finalmente hay que verificar los procesos y la calidad del producto mediante aplicaciones redes neuronales para soft sensor como ya ha comentado adelantado Marco antes y dashboards inteligentes en los que el now casting el tener información en tiempo real aporta ya un valor muy grande para la optimización del proceso basado en toda esta cadena que he comentado pues en eso se basan los cuatro pilares de la estrategia digital del grupo de Repsol que los hemos estructurado de la primera forma la primera es en tu end planning todos los proyectos de planificación a nivel a nivel de centro a nivel de Repsol la segunda gran bloque el cero fallos que no fallen los activos la salud digital de los activos que no haya paradas imprevistas toda la digitalización en este grupo lo metemos en este pilar la tercera seguridad y operario conectado mejorar nuestras nuestras maniobras críticas mejorar la seguridad del operador tenerlo conectado mejorar su conectividad en planta y toda la información que dispone y todas las mediciones que realiza el operador para mejorar su seguridad y la final es la planta autónoma automatizar los procesos y hacer una planta llegar al punto en el que queremos llegar una planta segura y operada de una manera autónoma hasta el punto en el que sea posible que luego hablaremos más de ello todos estos ahorros han sido posibles pero es una realidad de corto plazo donde estamos mirando vamos a dar un paso más allá en la refinería y ampliando el horizonte tenemos que mirar el objetivo de descarbonización y la economía circular para ello tenemos una serie de iniciativas que ya son bastante conocidas y están en diferente grado de avance la primera de ellas es la planta de gasificación que está esperada para 2027 que queremos hacer valorizar el material de residuos para fabricar metanol estos residuos actualmente se depositan en vertedero porque no hay una alternativa económica para ellos entonces se basa en el proceso de gasificación para generar gas de síntesis que es depurado y convertido en metanol ¿qué hacemos luego con este metanol? pues lo empleamos como combustible o para fabricar nuevos plásticos la segunda estrategia que es la planta de mineralización en la planta de mineralización valorizamos también residuos a través de la fijación de CO2 entonces los residuos que actualmente se depositan en el vertedero mediante un proceso y cogiendo el CO2 generado en la producción de nuestra planta de hidrógeno generamos ecoáridos estos ecoáridos se pueden utilizar para fabricar asfaltos o diferentes productos en el mercado y la última planta la de pirólisis que se espera para el 2025 queremos valorizar la fracción de CSR de los residuos urbanos para fabricar combustible marino de bajo carbono estos residuos actualmente se incineran o se depositan en el vertedero también entonces a través del proceso térmico de la pirólisis vamos a generar un combustible líquido mezclado con fuelóleo de bajo azufre para generar unas 100.000 toneladas al año de un combustible marino de bajo carbono a calidad comercial todas estas plantas sumadas y digamos la joya de la corona que ya sabéis todo sobre esto serían todos los electrolizadores para generar hidrógeno no gris sino verde y eso hay una serie de proyectos para diferentes electrolizadores que es otro proyecto que da para otro día aparte pero bueno esta es la presentación inicial que quería haceros muchas gracias es que ricasco y chiar ahora si os parece voy a dar paso a Luis Conde responsable de digitalización y eficiencia en Iberdrola distribución eléctrica grupo Iberdrola bueno lo primero de todo muchas gracias por invitarnos yo vengo en nombre de Iberdrola habéis hablado ya mucho del tema de electrificar todo va a ser más eléctrico vehículo conectado autogeneradores hay Iberdrola forma un papel muy importante y la parte de distribución que es mi negociado pues más todavía llevamos muchos años controlando mucho la red pero cada vez vemos que esa necesidad de control va a crecer tenemos en torno a 2.000 subestaciones en el ámbito geográfico estatal unos 200.000 centros de transformación muchos de ellos ya están telemandados entonces por esa parte ya hemos hecho mucho trabajo pero vemos que tenemos que ganar tenemos que trabajar mucho más ahí tenemos una ingesta tenemos muchísimos sensores desplegados en todo este tipo de ambientes que nos están generando una cantidad inmensa de datos y ahí es donde surge la inteligencia artificial yo siempre alguna vez que he tenido reunión con proveedores desde el punto de vista de la empresa siempre he echado en falta eso de me vienen a vender algo cuando todavía no saben lo que necesito en este caso muchas veces nos está pasando para nosotros la IA es algo más hablaba mi compañera Ichear trabajador conectado bueno la IA a lo mejor aplica al trabajador conectado en nuestro caso al trabajador conectado a veces le hemos colocado una camiseta termorregulada porque cubría un aspecto muy concreto de su trabajo en otros casos aplicamos inteligencia artificial lo que quiero decir con esto es que tenemos una realidad en la que cada vez se van a conectar más cosas hablabais del IOT cada vez nos nutrimos de más datos y al final la IA para nosotros es un driver para conseguir eficientar y securizar en nuestro caso uno de los principales objetivos que tenemos es que el trabajo en campo sea lo más seguro posible ese entorno de peligro cuando vienen los universitarios o incluso los de colegios al laboratorio que nos hablo de él siempre digo siempre hemos tenido en mente lo de que la electricidad si metes en el enchufe pega chispazo en entorno eléctrico estamos hablando de entornos de metros entonces si conseguimos cualquier tipo de elemento que securice ese trabajo bienvenido sea y la IA en determinados casos aplica ese tipo de conceptos simplemente eso que hoy estoy aquí con IA otro día podríamos estar hablando de cualquier otra cosa porque nos aplican diferentes tecnologías con ese barniz de securizar el trabajo y ganar en control de nuestras subestaciones además de lo que es el grupo Iberdrola bueno simplemente lanzaros la invitación que muchos ya habéis estado al hub de innovación que hemos generado aquí en Bilbao al Global Smart Grid Innovation Hub donde todo esto se está llevando a cabo hemos dividido el hub en diferentes laboratorios desde subestación a CETES y simplemente lanzaros la invitación para que cualquiera que quiera venir tenéis mi contacto y de mil amores os lo vamos a enseñar y ahí vais a ver las necesidades que tenemos dentro de Iberdrola y cómo vamos aplicando diferentes tecnologías a este tipo de casos de uso siempre teniendo en mente pues que vamos a ser un factor crítico en este proceso tecnológico y en esta transición energética muchas gracias es que el casco Luis ahora si os parece voy a dar paso a Chechu Orzuaga que es el technology manager de Evil por favor Chechu Bueno, buenos días a todos y igualmente muchas gracias por contar con nosotros en esta mesa redonda yo en primer lugar os quiero explicar un poco el contexto de Evil ¿qué hacemos en Evil? Evil es una empresa que surge de la colaboración público-privada entre el Ente Vasco de la Energía y Repsol allá por el año 2010 con un objetivo muy claro con el objetivo o con dos objetivos diría yo por una parte desplegar infraestructura de recarga eléctrica para el vehículo eléctrico pues tanto en el ámbito público y privado y por otra parte desarrollar un ecosistema de servicios que permitieran a los usuarios acceder a esa infraestructura de recarga y esa fue nuestra labor en Evil hasta el año 2019 en el año 2019 a finales en diciembre lo que ocurre es que uno de nuestros accionistas en este caso Repsol decide dar un paso adelante y se des el front comercial entonces en Evil nos convertimos en una empresa de servicios y de tecnología que proporcionamos ¿qué? pues proporcionamos a mí me gusta decir tres tipos de servicios soluciones a nuestros clientes en primer lugar servicios de planificación instalación operación y mantenimiento de las infraestructuras de recarga eléctrica en segundo lugar también somos expertos en soluciones de eficiencia energética ¿con vistas a qué? con vistas a integrar las infraestructuras de recarga tanto públicas como privadas en instalaciones eléctricas y asistentes y hay un tercer punto que también es muy importante que es en la provisión de productos digitales para todos aquellos usuarios pues que necesitan acceder a la infraestructura de recarga ¿no? para hacer todas estas soluciones para nosotros es clave o el corazón de Evil o uno de los corazones de Evil ¿no? para que no se enfaden mis compañeros de operaciones ¿no? desde el punto de vista de tecnología y sistemas pues el corazón es la plataforma la plataforma digital entonces en esa plataforma digital nosotros lo podemos ver como una escada que nos permite gestionar todo tipo de instalaciones de infraestructura de recarga y tenemos instalaciones de lo más variopinta nos podemos encontrar con instalaciones en las que tenemos somos capaces de cargar motos a 10 amperios con 8 enchufes de tipo suco a instalaciones donde vamos a un parking y electrificamos 30 o 40 plazas y tenemos que compartir la cometida con el resto del edificio a instalaciones como la de Ugalde Vieta donde tenemos pues equipos de recarga de CD 400 kilovatios ¿no? entonces esa escada esa complejidad es lo que hace nuestra plataforma EvilSare y EvilCloud esa gestión del mismo ¿no? y luego también la gestión de esa provisión de servicios ¿no? ¿qué es EvilSare? ¿qué es EvilCloud? pues al final también muchas veces lo vemos como un sumidero de datos ¿qué es lo que hace EvilSare? todo lo que ocurre cuando un usuario se acerca a un punto de recarga pues para nosotros es un evento como decía Marco nosotros generamos eventos pues a tutimple ¿no? porque viene un usuario se acerca al punto de recarga coge su móvil hace un inicio remoto eso llega a nuestro sistema nuestro sistema habla con el punto de recarga para iniciar la operación de recarga el usuario conecta su vehículo al punto de recarga entonces cambia el estado en el terminal y nos manda un evento es decir la cantidad de información que se genera es ingente en nuestra plataforma de gestión simplemente unos datos gestionamos alrededor de 3.000 puntos de recarga y diariamente pues hay unas 2.000 2.500 operaciones de recarga y por cada operación de recarga pues no sé puede haber 50 30 eventos más un montón de series temporales porque nosotros estamos monitorizando en tiempo real como es el suministro de energía entonces este es el contexto que tenemos ¿qué vemos nosotros de qué puede aportar la inteligencia artificial? pues nosotros nos planteamos ¿nos puede ayudar a los retos que tenemos desde el punto de vista operativo? ¿y cuáles son nuestros retos desde el punto de vista operativo? pues como cualquier sistema de gestión es decir tenemos que conseguir que la infraestructura de recarga esté 100% disponible tenemos que ser capaces de que optimizar ese suministro de energía esa demanda de potencia eléctrica compartiendo con el resto de energía o de cargas del edificio y asegurando pues los requisitos de las flotas ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para eso? y otro aspecto también muy importante para nosotros aparte del reto operativo es el reto de los usuarios y ahí hay dos puntos el tema de la experiencia de usuario porque no sé cuántos de vosotros aquí sois usuarios del vehículo eléctrico no, no levantéis la mano todos a la vez aquí veo cómo es la penetración del vehículo eléctrico no, pues cuando uno se enfrenta por primera vez a una operación de carga pues realmente pues tiene su aquel esto no quiero desanimaros que luego se aprende fácil pero bueno nosotros entendemos que para facilitar esa usabilidad pues la inteligencia artificial puede servir pero sobre todo el mayor reto y luego espero que nos preguntes sobre este reto tiene que ver con esa ansiedad la ansiedad que tiene que si no habéis sido usuarios del vehículo eléctrico no la habéis sentido tú te sientas en tu vehículo eléctrico vas a hacer tus 300 o 200 kilómetros y vas viendo que va bajando el número de kilómetros que te van quedando entonces dices te empiezas a poner nervios entonces vamos a ver cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en esa ansiedad en ese reto entonces esos son los dos grandes retos y que nosotros como IBILE queremos plantearnos de cara la inteligencia artificial es una herramienta y eso es un poco lo que queremos contribuir en esta sesión Esquerri Casco Techo Yo si os parece me gustaría hemos visto anteriormente que el sector energético está sufriendo un profundo cambio me gustaría centrarme en tres palancas que están ayudando a ese campo que son la digitalización la descentralización y lo que es la descarbonización entonces voy a abrir tres grandes bloques y sobre esos tres grandes bloques me gustaría estructurar la mesa redonda de hoy intentando acercarme a casos de uso concretos donde vosotros estéis trabajando Voy a empezar contigo Luis si te parece has mencionado el HAF y bueno lo que hemos visto por ahí estáis trabajando en el proceso de digitalización de esas de esas subestaciones en un proyecto súper interesante en torno a un robot capaz de pasar de vamos a decir una inspección in situ a una inspección de la inspección y no sé si en un momento estáis pensando en una inspección autónoma me gustaría por favor que nos contaras el proyecto un poquito más cómo estáis aplicando en este caso concreto la inteligencia artificial para la inspección de ese tipo de infraestructuras Sí bueno pues como comentaba antes tenemos unas dos mil subestaciones en el entorno geográfico nacional ya no me meto en el resto de países y normalmente están lejos así que a veces las vemos cerca de núcleos urbanos pero otras veces están lejos entonces por ley tenemos obligación de acudir a ellas una vez cada tres meses para hacer una inspección pero perdemos un poco el control de lo que pasa en esas instalaciones entre inspección e inspección entonces lo que nos planteábamos era un reto de oye pongamos unos ojos en este tipo de instalaciones ganemos en seguridad ganemos en control y anticipemos potenciales fallos de la instalación tan nimio como una bolsa de patatas de matutano que nos genera un arco y nos deja sin luz y esto es un caso real que yo cuando me lo contaron pensaba que era broma entonces decíamos bueno o incluso el perímetro ¿no? vas el lunes está todo bien el lunes a media tarde alguien rompe el perímetro y no te enteras hasta pasado X meses ¿no? entonces evitando o sea buscando el acortar ese tipo de de periodos de no conocimiento la idea era el robot ¿no? empezamos con un enfoque de cámaras fijas pero bueno en instalaciones del tamaño de dos campos de fútbol pues cámaras fijas pues no aplicaban y ahí pues nos metimos en el tema del robot que es la manera de mover sensores a diferentes puntos de la subestación y ahí era bueno me puedo quedar en el robot manejado desde la desde la oficina y ya gano algo no desplazo a gente pero le vamos a intentar dar una vuelta de tuerca y vamos a hacer que lo que está el robot controlando detectando pues intentar aplicarle algoritmia en este caso lo comentaba antes con Ichiar nos hemos pegado el susto y lo he publicado así de que la parte termográfica y de audio creemos que hemos acertado con el enfoque o sea tenemos algoritmos de inteligencia artificial para escuchar la subestación y determinados puntos detectar potenciales fallos y el tema de termográfica lo mismo determinados puntos ver puntos calientes y demás el tema visual pues ahí tenemos que hacer un recap y ver hacia donde nos movemos es decir estamos aplicando inteligencia artificial para lo que antes se hacía a mano y una vez cada tres meses hacerlo más a menudo y esperemos que mejor porque el usuario bueno siempre le aprieta el zapato siempre tiene que correr y aquí bueno lanzamos en cualquier momento el robot y buscando esa eficiencia y ese control de la instalación es un poco el proyecto en el que estamos embarcados muy interesante y Chiar vosotros en la refinería imagino que tenéis sensores datos muchos datos en procesos en algo relacionado también vamos a decir con la inspección de la propia refinería ¿tenéis algún proyecto? ¿nos podíais contar un poquito en esas dos vertientes o no? lo que es la inspección de la refinería y luego si tenéis la gestión de mantenimiento preventivo con sensóricas en datos dentro del downstreet de la refinería ¿nos podíais contar algún caso de uso concreto por favor? vale sí actualmente estamos estamos trabajando con un robot el robot es un poco es bastante diferente al que Luis ha comentado ya que en la refinería te estoy oyendo trozos igual si me dejas no se oye no sé esto se puede apagar o sí en la refinería el entorno de atmósfera explosiva hace que los robots que podamos utilizar pues ya están más acotados los modelos y las aplicaciones que se puede dar con ellos pero actualmente estamos haciendo una prueba de concepto de seis meses con un robot para rondas de inspección autónoma pero enfocadas a la mejora de la seguridad actualmente está en un área de la refinería inspeccionando de manera autónoma y midiendo explosividad en continuo y sulfídrico con eso se hace un mapa online en el que el operador puede ver en cada momento las menciones que está tomando tenemos también una cámara termográfica para detectar puntos calientes y graba sonido al lado de algunas bombas que hemos identificado que pues que es clave mantener el bueno tener vigilado el sonido y actualmente lo que estamos probando es tenemos intención luego de explotar esos datos que ya os comentaré como con inteligencia artificial pero estamos probando la navegación autónoma sin intervención humana como se desenvuelve el robot interactuando con las personas los trabajos en caliente las grúas y todos los vehículos que hay pocos pero cruzan por la refinería para que esto sea un sistema que podemos lanzar por la noche o en momentos en los que la planta está más desatendida para aumentar la seguridad en ese momento y no interferir con los trabajos de la mañana y la segunda parte en la que lleva a entrar más la inteligencia artificial aunque la parte de navegación claramente es visión artificial con algoritmos para detección de obstáculos basados en IA es una capa de procesado posterior para detectar por ejemplo anomalías en las audiometrías detectadas con el espectro y con una detección sencilla de envolvente podemos detectar patrones de anomalía en el audio para detectar fugas en intercambiadores con el procesado de la imagen termográfica podemos detectar los cambios que está habiendo para poder mandar un aviso para que se haga una revisión en el punto también podemos bueno hay una infinidad de aplicaciones después de la capa de la capa de adquisición de datos en la que actualmente estamos haciendo el proceso de reflexión porque como ya he comentado lo primero que queríamos era asegurarnos de la navegación autónoma del robot y la seguridad del robot en planta y ese es un poco el resumen de la primera pregunta que me has hecho no sé si muy interesante Chia Chichu has mencionado el sistema digamos con el sistema Evil Cloud creo que se llama sí claro ni nosotros mismos nos ponemos de acuerdo que es para el control y gestión de lo que es el servicio de recarga en ese sistema de recarga por eventos entiendo que va orientado a mejorar la experiencia del usuario como has mencionado gestionar vosotros también el mantenimiento de los equipos ¿cómo la IA os puede ayudar en cuáles son un poco los retos que nos puedes lanzar tú a un centro tecnológico como nosotros donde quizás podamos ayudar o no no lo sé espero que sí a ver el tema del mantenimiento preventivo yo creo que Marco lo ha comentado muy bien el tema de cómo funcionan los puntos de recarga a nosotros pues como se suele decir tenemos tenemos hambrientos de datos entonces voy a poner un ejemplo un punto de recarga de un fabricante que de repente pues empieza a tener muchas averías entonces cuando te das cuenta y empiezas a analizar pues te das cuenta que es debido pues a las altas temperaturas que hay internamente en el en el equipo entonces empiezan a abrir los magnetotérmicos empiezan a haber problemas en el suministro eléctrico ¿por qué? porque cuando había un suministro eléctrico continuo pues hacía que la temperatura interna del dispositivo pues fuera demasiado elevada y llegaba un momento en que se podía hasta romper entonces ¿qué ocurre? nosotros que el planteamiento sería bueno pues nos hemos dado cuenta posteriormente la inteligencia artificial con esos modelos físicos que comentaba Marco junto con esa monitorización interna del equipo si somos capaces de tener una algoritmia que nos permita monitorizar el estado pues íbamos a saber mucho antes que lo que estaba pasando con ese equipo e incluso íbamos a ser capaces de que vamos que el equipo de alguna manera se recuperara solo y de hecho eso es lo que hicimos pusimos una serie de sensores y una serie de medidas de temperatura de forma que cuando llegaba a un determinado punto limitábamos la corriente que suministábamos entonces claro estamos en un punto en el cual nosotros estamos utilizando reglas básicas ¿lo podemos resolver con inteligencia artificial? yo creo que sí os pongo un reto o una provocación como decía antes para nosotros es muy importante la optimización de la gestión energética en los edificios entonces nosotros vamos con un equipo que se llama Libilnet 30 su sistema embebido en el cual hemos hecho nuestros algoritmos de gestión energética eso se conecta con un contador de submetering que está midiendo la demanda en tiempo real del edificio obtenemos todos los datos y tenemos que determinar el punto de operación de ese algoritmo de MS ¿cuál es el punto de operación de ese algoritmo de MS? la corriente máxima que todos y cada uno de los cargadores del parking al que están conectados los vehículos pues es capaz de dar teniendo en cuenta pues la el consumo del edificio y teniendo en cuenta la potencia máxima entonces eso nosotros lo hemos resuelto con una serie de reglas básicas ahí podría tener por ejemplo que habida algún tipo de inteligencia artificial basado en un aprendizaje por refuerzo nosotros entendemos que sí y aquí es donde viene la provocación porque me ha reído mucho yo creo que con Agus cuando has comentado que la inteligencia artificial se va a comer el software ¿qué es lo que hice? ahora está muy de moda el chat GPT me conecté al chat GPT y le dice quiero que me escribas un algoritmo en Python de aprendizaje por refuerzo para los puntos de recarga y va el tío y empieza import numpias NP y nos escribió un algoritmo muy sencillo además luego tenía el disclaimer al final el chat GPT se decía oye este es un algoritmo básico pero fue capaz de ponernos un algoritmo que lo tenemos que probar porque eso lo hemos hecho esta semana preparando el chat fue capaz de darnos un algoritmo para con su agente con su environment para resolverse en teoría problema de control o para por lo menos darnos un ladrillo sobre el que construir entonces esa es un poco la provocación ¿realmente la inteligencia artificial se está comiendo el software o se está comiendo nuestras capacidades? no lo sé entonces eso sí me gustaría igual no debatir aquí igual pero igual el café o la comida pero muy bien traído porque además esta pregunta va a ti Juan estamos hablando de datos estamos hablando de ingesta de datos estamos hablando de tratamiento de datos estamos hablando de analítica de datos pero hay más cosas que recurrir a chat GPT para que te digamos haga el algoritmo digamos me gustaría que nos compartieras con nosotros para bajo un punto de vista digamos de un centro tecnológico la experiencia que tú tienes cuáles son las claves de un tipo de proyectos de este tipo de tratamientos y de datos para la toma de decisiones pues los americanos dicen que garbage in garbage out o sea que si son malos pues el resultado será malo y eso no es nuevo de la inteligencia artificial eso es una constante que bueno tenemos desde hace muchísimos años entonces ¿cuál es lo nuevo ahora? pues que tenemos muchos más datos para empezar y entonces primero las técnicas clásicas de limpiar esos datos pues empiezan a hacer aguas ¿no? entonces pues curiosamente la propia inteligencia artificial puede ayudarnos a limpiar los propios datos ¿eh? y entonces hay desde e incluso pues completar aquellos datos que por alguna razón no tenemos o sea técnicas parecidas al now casting pero puedes hacer para completar esos datos y va más allá incluso puede ser en un momento determinado digamos todos el chat GPT y todas estas estas nuevas inteligencias que tanto nos han deslumbrado tiene un algoritmo generativo que consiste en generar algo que sea indetectable de que no sea una cosa real ¿eh? y al final a lo mejor pues es real a lo mejor ese algoritmo que te he escrito es real entonces bueno pues para eso para generar datos que muchas veces tenemos problemas porque realmente aquí hablamos tenemos muchos datos pero muchas veces no los que necesitamos ni cuando los necesitamos por razones varias ¿eh? una de ellas es porque pues los tenemos pero no los podemos usar ¿eh? o están bajo bajo secreto o lo que sea o sea que estamos estamos en ello nosotros pues digamos hemos aplicado técnicas de este tipo no solamente al sector energético sino por ejemplo a supervisión con satélites para completar imágenes de cosas que por ejemplo aquí en el País Vasco pues hay un problema que es que a menudo está nublado hoy no pero pero lo normal es que esté nublado y claro los satélites pues están muy bien siempre que esté despejado ¿y qué pasa si está nublado? bueno pues Marco sabe muy bien cómo hemos resuelto ese problema con imágenes en radar completando con eso pues realmente o sea que la inteligencia artificial nosotros somos capaces de utilizarla para para limpiar datos para completar datos para generar datos entonces y no sentimos chat GPT como una amenaza sino como una no no para mí para mí para mí es es fantástico porque es una es una buena herramienta a mí todo este esto efectivamente baja baja el umbral para generar basura vamos o sea también pero el tema o sea lo importante del chat GPT es la pregunta que le has hecho tú y luego si tú sigues hablando con el chat GPT le tienes que refinar la pregunta para que te dé resultados que sean de alguna utilidad nos va a ayudar yo creo en esa integración la primera versión segunda pero al final el humano siempre va a tener y es un poco con lo que quiero hablar en este bloque de digitalización el humano siempre va a tener no vamos a llegar a un escenario ahora aquí tenemos nosotros cuando cuando tenga una cita vigila porque a veces se las inventa dice ¿me puedes dar la cita de esta? y entonces a veces te dice esto es una cita de ejemplo digo cago en diez te la has inventado o sea que eso eso hay que tenerlo muy en cuenta porque si tú vas y luego pones eso y alguien mira la cita pues a veces tienes un problema sí, sí, sí pero claro ahora que está eso pues están desarrollándose de nuevo con inteligencia artificial los contraalgoritmos para ver cuando lo han hecho con el chat GPT y vigilar pues este tipo de cosas pero eso es un me parece que en el GPT4 ya van a poner que no que no haga citas falsas gracias Juan si os parece ahora vamos a empezar un segundo bloque ligado vamos a decir a la digitalización hemos hablado ha salido el concepto de una red flexible prosumers Luis vosotros sois un agente yo creo que importante en todo eso tenéis una red cada vez más descentralizada en vuestro caso yo no es internet tenéis la responsabilidad de gestionar todo eso tanto a nivel como de subestación a nivel de red de transformación incluso a nivel de caja de hogar ¿cómo se está impactando y qué oportunidades veis de aplicación de inteligencia artificial en esa parte de la cadena de transporte es un poco lo que decíamos cada vez hay más datos y a veces en exceso cuando intentamos sacarle jugo a los datos o bien tiramos de personas pero eso es un recurso limitado o bien necesitamos algoritmia entonces yo siempre veo la IA y el dato muy de la mano muchas veces proyectos en los que nos intentamos meter no funcionan porque el algoritmo está muy probado funciona muy bien pero los datos o el dataset pues no vale absolutamente para nada entonces aquí estamos en todo sensorizado absolutamente todo o sea desde el centro de control nuestro somos capaces de bajar a nivel casa para ver qué consumo hay en cada momento eso genera una cantidad inmensa de datos que los captamos los guardamos muchas veces ya en nube porque si no los datacenters revientan dices vale ¿y ahora qué hago con esto? o bien tiro de usuarios como decía o de personas expertas o bien uso IA para poder explotar esa información entonces para nosotros la IA va a ser un mecanismo de enriquecer todo este modelo de negocio de dónde tenemos que poner los huevos de dónde tenemos que poner los huevos de la gallina me refiero que me lo interprete por si acaso a dónde tenemos que potenciar lo dicho tenemos todo absolutamente sensorizado infinidad de datos pero necesitamos explotar y sacar minar esos datos y creemos que la IA va a ser una manera de sacar conclusiones de ellos ¿estáis acercando el computo al dispositivo? va, 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 va ¿estáis pensando en aplicar ya en la nube o en el dispositivo? pues depende el Edge por ejemplo un ejemplo yo hablo de Edge como venga yo voy de joven y cuento Edge pues mis compañeros de Smart Grids me dicen que ellos llevan haciendo Edge mogollón de años porque los Smart Meters son Edge Computing desde hace 20 todo saber cuánto entonces depende si el caso de uso perdón si el dispositivo tiene capacidad de computo suficiente intentamos que sea Edge el ejemplo del robot nosotros hacemos Edge Computing para la parte de termográfica y para la parte de sonido porque bueno lleva una GPU bastante potente y es capaz de hacerlo la parte visual que le comentaba antes a Icheal que nos hemos pegado un batacazo creemos que la solución va a tener que ser Cloud porque actualmente no hay nada Edge para poder hacerlo entonces vamos un poco de la mano no vamos a freír la red de comunicaciones porque tenemos muchos dispositivos y vamos a ver si tenemos capacidad de computo en destino eso es un poco la toma de decisión ahora sí se puede yo vale Chechu vosotros movilidad eléctrica une dos mundos energía y transporte donde también la figura de la descentralización toma relevancia me imagino que un proceso importante será el proceso de planificación de dónde ubicar esos puntos de recarga así y cómo hacer llegar a esos puntos de recarga a tus usuarios ¿qué oportunidades ves ahí? ¿qué estáis aplicando en inteligencia artificial? Bueno nosotros ahí creemos que es un aspecto muy importante para nuestros clientes determinar no solamente dónde sino también cuánto cuántos puntos de recarga cuánta potencia en cada punto de recarga y demás creo que también lo comentaba Agus te voy a mencionar varias veces porque has dicho distintas cosas que creo que son importantes es clave la colaboración y entonces nosotros abordamos este tipo de problemas siempre en colaboración en este caso de la mano de un Asitec estratégico que se llama Multihub en el que varias empresas espero que no se me olvide ninguna como Gema IngarTech ITS Batura Edinor pues que estamos estamos trabajando y Certis también perdón estamos todos trabajando juntos en cómo tienen que ser esas nuevas instalaciones que llamamos hubs de recarga que pueden ser necesarios en entornos urbanos y desde un punto de vista tanto multivehículo es decir es diferente los requisitos que necesitamos para recargar una bici eléctrica una moto eléctrica o un vehículo pesado como también desde un punto de vista de acceso de activo energético sistema de almacenamiento generación y demás entonces en este en este proyecto de colaboración de Multihub pues hay una actividad que hacemos IngarTech Techniker y nosotros que va en línea de tratar de responder dos preguntas que es un poco lo que comentábamos antes que es la importancia de plantear bien las preguntas nosotros el reto que planteamos en esta actividad para resolver conjuntamente era en primer lugar cómo va a evolucionar la demanda a corto plazo de un punto de recarga y en segundo lugar nos interesa saber cómo tiene que evolucionar esa infraestructura de recarga a medio largo plazo entonces para el corto plazo el planteamiento es decir oye queremos saber cuál es la demanda dentro de 8 horas o dentro de 16 horas o dentro de 64 como mucho una semana entonces aquí lo que buscamos es utilizar algoritmos en este caso de aprendizaje supervisado con vistas a qué con vistas a determinar cómo va evolucionando cuál es la tendencia en cuanto al número de recargas por franja horaria y también en cuanto a la cantidad de energía que se está suministrando cómo es esa tendencia cómo evolucionando esa tendencia nosotros lo vemos que que ese va a ser una herramienta muy importante para nuestros clientes no sólo desde el punto de vista de planificación de redes sino también para los futuros los futuros mercados como comentaba Íñigo de gestión de la demanda tienes que tener esas predicciones entonces pues para eso es un ámbito muy importante en la inteligencia artificial otro ámbito importante está más relacionado con la actividad que en este caso pues va más de la mano de Ingar Tech y Techniker porque la demanda a corto plazo lo hemos hecho nosotros con Techniker que es el hecho de cómo va a ser la evolución de las redes a medio largo plazo y hemos cogido un problema pues Bilbao y se está resolviendo porque todavía es un proyecto en curso en base pues a tres familias de algoritmos un primera familia de algoritmos que busca predecir en las diferentes zonas o áreas de Bilbao pues cuántos son el número de puntos de recarga que van a ser necesarios ese es un primer algoritmo un segundo algoritmo que ya determina cuál es la probabilidad de la idoneidad de una determinada área de Bilbao pues instalar unos terminales de recarga en base a qué pues ahí se define una serie de factores de influencia como puede ser temas de temas de oye mira pues estaciones de metro estaciones de estaciones de autobús parkings públicos situados en la cercanía museos hospitales analizar el número de vehículos en esa área analizar también no solamente el número de vehículos sino también el flujo de esos vehículos con vistas a qué con vistas a pintar un mapa de calor en las diferentes áreas para ver la probabilidad de que ese sitio sea idóneo y luego en un tercer punto pues ya se juntan esos dos algoritmos unos algoritmos meteorísticos de optimización basados en creo que llaman estimación de distribuciones con vistas a qué con vistas a ver cuál es la distribución de oye este es el número de puntos de recarga que entendemos que tenemos que tener esta es la probabilidad de esa idoneidad y sacas pues una una propuesta entonces para nosotros entendemos que son aplicaciones de la inteligencia artificial que nos pueden ayudar mucho no solamente a la planificación sino también para la gestión de la demanda que esperemos que bueno hay aplicaciones que ya están aquí pero bueno que sea más accesible para los usuarios finales y como bien decía Agus la colaboración es clave para resolver este tipo de problemas porque necesitas conocimientos de distintos ámbitos está muy bien Juan nosotros desde Bicontech estamos trabajando en todo lo que son sistemas de respuesta a la demanda ¿sí? ¿qué nos podrías contar de qué tipo de proyectos estamos haciendo en torno a dotar al conjunto energético de mayor flexibilidad y seguridad? Bueno pues con permiso de uno de nuestros clientes pues estamos trabajando por ejemplo en un proyecto con Valantia y que está tirando en último en último en este tema de gestión de gestión de la demanda y bueno pues ahí hemos aplicado pues todo lo que es la simulación multifísica la extracción de subrogados para luego hacer una optimización eficiente y luego pues todo el proceso de negociación que podría ser una utility alguien que nos dice que necesidades de flexibilidad tiene y luego pues aplicar esas necesidades de flexibilidad a una infraestructura concreta entonces pues digamos ahí estamos una infraestructura concreta que bueno no es todo un distrito energético que es lo que creamos sino bueno pues es un edificio con 70 salas para nosotros queremos mucho más allá esta es una primera porque claro la gestión de la demanda vaya la gestión de la demanda ¿me oís ahora? sí la gestión de la demanda pues la siguiente es aquí lo hemos visto de una forma simplista de que alguien tiene un problema y puede ser Iberola radioeléctrica lo que sea y te solicita que va a hacer pero también va a haber un mercado que es el de el de que el mercado de flexibilidad que tú tienes un rendimiento y todo un conjunto de agentes agregadores etcétera que en cierta forma actúan de forma independiente y entonces apuestan digamos igual que alguien apuesta en la bolsa pues apuestan que va a subir que va a bajar a corto o a medio plazo y entonces pues ahí también estamos trabajando estamos trabajando en varios proyectos europeos con 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 esta misma temática entonces pues bueno es un tema que creemos que va a dar mucho porque va más allá de modelizar un pequeño eso sino digamos estamos pasando de tener información a tener capacidad de decisión a tener capacidad de una actuación en base a unos objetivos entonces gracias Juan ya me están diciendo que tenemos que ir acabando me gustaría acabar con la última de descarbonización y ahí sí que te lanzaría un poco una pregunta a ti un poco retadora nos vamos a descarbonizar pero creo que en el hub que estáis construyendo para fabricar combustibles sintéticos se va a necesitar CO2 ¿cómo vamos a gestionar esa demanda de de CO2 si no va a haber si vamos a capturar el CO2 si estáis pensando algo vosotros trabajar con diseñar tecnología que capture por ejemplo CO2 de la atmósfera o algo en esa línea si nos podías contar si eso actualmente como has dicho tú es un reto estamos estamos eligiendo todavía la tecnología porque por ahora lo que he comentado lo más rápido y sencillo es capturar el CO2 que generamos actualmente nosotros ya nuestra planta de hidrógeno de la refinería pero la selección de tecnología en este caso pues si está siendo un factor clave porque no solo por la tecnología sino por el modelo de negocio que tiene que ir por detrás porque al final en esta no hay que olvidar que en esta aventura no nos vamos a embarcar solos las cifras tienen que dar también entonces no solo es la tecnología que está muy bien sino que los números cuadren y que todo esté alineado porque al final si todos los números y por todo no la da sales perdiendo pues hay que sentarse y ver si de verdad en este reto vamos todos juntos o no vamos todos juntos entonces en ese punto de reflexión pues sí y luego el resto de tecnologías ya hemos hecho un estudio está claro que nuestro plan para estas plantas nuevas tienen que ser nativas digitales nativas digitales con toda la experiencia que ya hemos abordado del grupo entonces la definición y la elección de las tecnologías en muchas de ellas hemos decidido cambiar y optar como otras al hilo de pues como he comentado con que uniendo con el caso del robot pues en nuestro caso no vamos a usar a Edge nosotros necesitamos que sea cloud con la inteligencia artificial a la captura de datos de robótica tiene que ser cloud ¿qué ha pasado? pues igual un poco hablando rápido mal una bilba y nada necesitamos 5G y hemos lanzado en paralelo un proyecto de 5G porque hemos visto que para lo que queremos no va a valer Edge en Atex por lo menos entonces necesitamos lanzar un proyecto y estamos pidiendo pues lanzando un proyecto ya a nivel de grupo para el despliegue de 5G para poder habilitar todas las tecnologías digitales que por ahora no hemos podido desplegar pero están listas ya entonces si hay una ahí tenemos que ver el balance ¿no? entre la tecnología que falta pero mucha está y todavía no la tenemos implantada ver un mapa y ya directamente trasladarlo al hub y a las nuevas plantas digitales para que desde el principio no estemos hablando todo el rato del reto de eficiencia energética que sí será pero desde el principio ya eso tiene que ser optimizado a través de la digitalización en una parte muy grande bueno si os parece para ir cerrando esta mesa redonda os queremos dar la oportunidad de realizar alguna pregunta al público si queréis mis compañeras o ustedes en el micrófono si tenéis alguna pregunta bueno seguro que luego en el café perdón en el lunch surgen esas preguntas bueno Ichiar Luis Chechu Juan Escarica Esco Benetan y ahora si os parece vamos a dar paso a la siguiente mesa redonda que va a moderar Begoña Bolinete responsable de proyectos de la asociación del clase de energía titulada oportunidades de innovación basadas en IA para las pymes en el sector energético Escarica Esco Benetan conmigo conmigo ya genero la mitad de lo que necesitan me he hecho me he hecho Egunon, buenos días. Lo primero, agradecer a Bicontech la oportunidad de moderar esta segunda mesa redonda de la jornada, cosa que hago con mucho gusto. Es un placer. Hemos visto a lo largo de la mañana los retos que tiene el sector energético, que tiene que afrontar en los próximos años y las oportunidades que, a través de la inteligencia artificial en concreto, pero en general de todas las tecnologías digitales, las oportunidades que aportan para darle velocidad, para innovar y para afrontar estos retos que tiene el sector, que son muchos y diversos. Hemos visto también la perspectiva en la mesa anterior de las grandes empresas, de empresas potentes, empresas consolidadas. En esta segunda mesa vamos a poner el foco en las pymes, en las start-ups. Son empresas que, en este contexto de tecnologías que evolucionan a un ritmo vertiginoso, lo tienen todavía mucho más difícil porque tienen que tomar decisiones sobre lanzar nuevas líneas de negocio, cambiar sus modelos de negocio y que, en algunos casos, el tomar una decisión adecuada o no, puede suponer, incluso poner en riesgo la propia supervivencia de la empresa. Y es en este contexto también donde cobra mucha más importancia, si cabe, el apoyo de un socio tecnológico, de alguien que apoye, que guíe en este camino y que ilumine con el conocimiento y la experiencia en estas tecnologías a las empresas, como en este caso hace Bicontech desde su conocimiento y desde su experiencia. En este aspecto, contamos hoy en esta mesa con tres empresas, tres empresas que han apostado por incorporar la inteligencia artificial, las soluciones IoT a su gama de producto, a su línea de negocio. ¿Y quién es mejor que ellos mismos? Pues para contarnos brevemente cómo ha sido este proceso, por qué soluciones están apostando y luego podemos profundizar un poco más en el debate posterior. Para ello voy a llamar aquí al escenario a Eder Martín, desarrollador de negocio de Satins, para que nos cuente cómo ha sido esta apuesta por la inteligencia artificial. Hola, buenos días. Mi nombre es Eder. Casualmente llevo muy poquito tiempo en Satins. Igual, algunos de aquí ya me conocéis de mi tapa anterior, digo porque he venido y he visto muchas caras conocidas. Y esta tapa, sin duda, es mucho más emocionante para mí, porque partimos de una base tecnológica muy potente, que ahora os hablaré de ella, con el objetivo de hacer escalar la compañía tanto a nivel de negocio como a nivel tecnológico. ¿Qué hacemos en Satins? Desarrollamos tecnología, software, más que nada, para mejorar la eficiencia energética de los clientes y simplificar, barra, digitalizar la gestión del mantenimiento de nuestros propios clientes. Y esto de aplicaciones de mantenimiento es un mundo. Partimos de cosas muy complejas y las estamos llevando a cosas muy simplificadas. Un poco en el discurso me oiréis hablar de simplificación, de agilidad. Yo creo que es la base de todo esto. Somos una empresa pequeñita, trabajamos o damos servicio a empresas pequeñas y a empresas grandes. Y un poco el mensaje de la digitalización, del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial. Creemos que muchas veces se queda en la capa superior y no llega a la capa inferior. Y un poco nuestro mensaje es con nuestras aplicaciones y con las aplicaciones de nuestros partners poder ayudarles a hacer ese crecimiento exponencial dentro de su proceso de digitalización. ¿Cuál es nuestra visión? Pues se basa en tres fundamentos. Uno, simplificar la interacción con este tipo de tecnologías. Hacerlas muy fáciles, muy intuitivas. Luego veremos cómo funciona la IA dentro de Satins. Que ayude al cliente a tomar decisiones de forma mucho más eficiente, de forma mucho más rápida. Que acorte los tiempos en la ejecución de tareas críticas. Otro punto importante es la agilidad. Normalmente lo que nos encontramos cuando vamos a clientes es que esto me va a costar una inversión muy grande o me va a llevar uno o dos meses poder desarrollarlo. En Satins tenemos diferentes metodologías ya integradas y desarrolladas para que la puesta en marcha de este tipo de proyectos sea súper rápida, muy ágil. Y como yo siempre digo, es mejor ir de abajo a arriba, plantear un escenario de captar una necesidad e ir creciendo aguas arriba para luego ir creciendo en servicio. Y sobre todo, fundamental, que a veces es una apiedad, es el acompañamiento. Bueno, normalmente cuando instala ese tipo de tecnologías, muchas veces pensamos que el usuario es muy listo, las sabe gestionar muy bien, las va a utilizar. Cuando mi experiencia, solo tengo unos 13 o 14 años trabajando en el sector, es que no es así. Hay que estar encima de él, hay que ayudarle, hay que apoyarle. El tema del Customer Success creemos que es una tontería, no, no, es una necesidad. Es una necesidad. Entonces, cuanto tú más apoyas, más acompañas y más formas al cliente, siendo un poco también egoísta, estás viendo el negocio que puedes sacar de él. Entonces, hay que acompañar y en ese sentido en Satins tenemos una línea de acompañamiento desde la puesta en marcha. Tecnologías que utilizamos, IoT, Edge y Cloud Computing, soy muy amante del Edge Computing, IA, sobre todo en temas de alarmas inteligentes, reportes inteligentes, y estamos llevando esos algoritmos para poder desarrollar también un asistente. Que con el que el usuario pueda interaccionar, evidentemente, no al nivel de chat GPT, que está a años luz. Pero sí es verdad que un poco nuestra gama de soluciones lo que ofrece es la centralización de tener muchas aplicaciones dentro de un mismo ecosistema. Normalmente, clientes muy grandes o clientes muy pequeños, lo que necesitan es que toda su información, toda su infraestructura, todas sus aplicaciones estén conectadas y a partir de ahí ir creciendo en soluciones. Y eso es lo que estamos trabajando en Satins, que vamos a lanzar un poco de promoción, una versión número dos del proyecto en el próximo mes. Estamos en 42 clientes y en la mesa de debate un poco profundizaremos en algunos de los puntos, como cómo utilizamos la IA y, sobre todo, cómo utilizamos el Age Computing. O metemos la IA dentro del Age Computing. Y ya está. Gracias. Muchas gracias, Eder. Continuamos con la segunda empresa, Ayara Soluciones, representada por Jesús Garduño, su director general. EGUNON representa una startup tecnológica que nos dedicamos a dos verticales, movilidad y energía. En movilidad ya estamos aplicando Age Computing para el desarrollo de sensores con tecnología LIDAR. Y actualmente también estamos aplicando inteligencia artificial en el ámbito de la energía. Dentro de la vertical de energía, básicamente estamos focalizados en desarrollar soluciones y software y analítica avanzada por una comercializadora, donde desarrollamos soluciones y aplicaciones enmarcadas en una analítica de datos, ya con muchos datos, porque ya son 27.000 clientes los que tiene y entonces ya el análisis de datos y la inteligencia artificial que tenemos que aplicar ya es con mucho volumen de datos. Un par de aplicaciones que estamos desarrollando y de utilidades, hemos desarrollado un software de optimización de potencias que la red comercial transmite a todos sus clientes, en la cual hace 12 billones de cálculos en cuatro minutos y a partir de ahí puede reducir los costes energéticos de las empresas y de todos sus clientes. A su vez hemos desarrollado una plataforma que monitorizamos 700 contadores repartidos por toda España, donde actualmente a través de una plataforma M2M recogemos la información de una manera minutal. Nos permite calcular la curva de consumo por cada uno de sus clientes y a partir de ahí con inteligencia artificial podemos predecir sus consumos teniendo en cuenta también las predicciones meteorológicas y tener una curva de consumo muy próxima a sus necesidades reales en cuanto a predicciones de consumo. A partir de ahí, en base al conocimiento que hemos adquirido a través de la comercializadora y todas las bases de datos que tienen de todos sus clientes, hemos desarrollado una plataforma que denominamos domótica industrial porque nos permite comunicarnos con diferentes subsistemas dentro de las instalaciones de los clientes. Esta plataforma nos permite generar automatismos inteligentes específicos para el ahorro de costes energéticos. A su vez reducir los consumos y a su vez reducir la huella de carbono y la huella medioambiental. Este tipo de plataforma donde integramos los diferentes subsistemas y tenerlo todo centralizado nos permite, además de tener control de las instalaciones, que el cliente pueda automatizar una serie de procesos si quiere, teniendo en cuenta cada uno de todos los datos que vamos adquiriendo de todos sus sistemas. Por ejemplo, cuando cogemos la información de generación solar, podemos arrancar con los excesos de energía, la climatización, una máquina, un proceso industrial, renovaciones, ventilación en función de sus necesidades. Podemos cargar un vehículo eléctrico porque bien somos capaces, además de, a través del cargador eléctrico, darle la orden y habilitar el cargador eléctrico para poder que se active en función del exceso de energía. Automatismos, por ejemplo, gestionar a la vez climatización y ventilación, de tal manera que el propio subsistema tenga en cuenta el aporte de aire y ayudando a la parte de climatización, teniendo en cuenta que los diferentes subsistemas, en su conjunto, pueden ahorrar muchos costes energéticos. A su vez, gestionamos la iluminación, gestionamos todos los demás subsistemas que puede tener la propia infraestructura. A su vez, con esta gestión inteligente, le permite, además, para el control de mantenimiento, las instalaciones en tiempo real, poder determinar si tienen, por supuesto, averías o aplicar temas de políticas de mantenimiento de cara a posibles fallos que pueden tener, porque en muchas instalaciones estamos encontrando que, una vez que las empezamos a controlar, vemos que tiene muchos subsistemas que tienen averías y, una vez que implementamos la domótica, son capaces de determinar que el no tener las instalaciones en condiciones repercute en sus costes energéticos. Además, con este tipo de instalaciones, nos estamos encontrando que, una vez que los clientes empiezan a controlar todas las instalaciones y empiezan a reducir su huella de carbono y los consumos energéticos, ellos mismos ya fomentan nuevas inversiones a la hora de reducir los costes energéticos, porque, por primera vez, tienen valores para la toma de decisiones. Por ejemplo, nos encontramos que instalaciones donde los consumos ven que están muy altos y que, con esa información, pueden invertir en nuevas tecnologías para el ahorro de costes, empiezan a tener, por primera vez, información de lo que sucede en sus instalaciones. Y eso es en lo que estamos embarcados, en lo que desarrollamos. Muchas gracias, Jesús. Continuamos con Eduardo Lano, director general de Valencia. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí por varios motivos. Uno, porque, como decía Juan, colaboramos activamente con Bicontech. También, aunque somos, yo creo, de las pocas empresas que somos de fuera de aquí, del País Vasco, tenemos a Raigo. Dos de nuestros accionistas tienen origen aquí, en el País Vasco. Uno de ellos es Iberdrola. Y, bueno, hasta mi apellido es Vasco, ¿no? Entonces, me siento muy cómodo aquí. Y, pues, os iba a contar un poco, o igual un enfoque que puede ser complementario a todo lo que se viene hablando, dentro de los mil retos que presenta el sector de la energía, la parte que puede ser más interesante de lo que hacemos nosotros es cómo hemos llevado, en los doce últimos años, que es la experiencia que acumula Valantia en el sector energético, en procesos, sobre todo, más intensivos en energía, como decíais, mucho en la industria. Sector terciario, también, donde hay consumos intensivos de la energía. El año pasado hicimos 200 proyectos en este ámbito. Pero hemos sacado todo ese conocimiento hacia unos segmentos de mercado que son distintos, pero tienen una esencia común, que son los entornos más masivos de empresas domésticas y de pymes. El reto que conocéis todos y que los que llevamos años en esto, pues, como decíais, en entornos industriales ha sido más natural el afrontarlo, todo lo que era eficiencia y descarbonización, pues, cuando se tiene que llevar a entornos mucho más masivos, aunque sean mucho menos intensivos en energía, pues, plantear retos nuevos o retos distintos. Y, además, al ser a gran escala, pues, exigen dotarlos de tecnologías como es la de la inteligencia artificial. En nuestro caso, llevamos cinco años trabajando en el ámbito digital y lo hemos trasladado, como os decía, ese conocimiento hacia este ámbito. Y lo hemos hecho porque habíamos constatado que esas dificultades que nos encontrábamos a nivel de manejo de datos, de inteligencia aplicada a las industrias o a los sectores intensivos en energía, pues, nos lo estábamos progresivamente encontrando cuando el mercado tiene que llegar a estos perfiles de clientes. Nosotros, por ejemplo, hoy, ya cuando tenemos que analizar un cliente doméstico o una pyme, tratamos más de 10.000 datos, que, además, muchas veces, cuando queremos que haya un proceso comercial para que haya una prescripción personalizada a ese cliente de qué soluciones de eficiencia y descarbonización le pueden encajar, pues, se tienen que hacer en tiempo real, ¿no? Y todo eso multiplicado por cientos de miles de clientes, pues, no está al alcance de cualquiera poder hacerlo de la manera eficiente que se quiere conseguir, ¿no? Toda esta inteligencia hay que trasladarla a los canales comerciales que hacen llegar estas propuestas o estas soluciones a los clientes finales. Hay que casarlas con ayudas existentes, hay que dotarlas de IoT, como sabéis, en entornos industriales muy habitual, pero en el ámbito más doméstico no era habitual, pero cada vez lo es más, ¿no? Con toda la domótica y el IoT del hogar, hay que monitorizar en remoto los rendimientos, los ahorros, etc. Eso es hoy ya una necesidad del sector. Mañana, pues, va a ser participar activamente en la flexibilidad del sistema, va a ser hibridar soluciones que, como vuelvo a decir, en entornos industriales son habituales, que haya generación, almacenamiento, ahorro, control, pues, eso en entornos domésticos no era habitual, pero lo está haciendo cada vez más y vuelve a suponer un gran reto. Incluso la normativa, ¿no?, que también ha sido muy de aplicación en la industria, pero que dentro de poco llegará a los entornos domésticos, ¿no? Si lo llevamos esto para ponerlo en dimensión, ¿no?, el PENIEC que se ha hecho referencia, habla ya, por ejemplo, de intentar llegar a 2,5 gigavatios instalados de autoconsumo doméstico, ¿no? Y estos son, pues, pensando en 3 kilovatios de media por instalación, son entre 600 y 1,6 millones de instalaciones, ¿no? Hoy hay 150.000 instaladas. Bueno, o sea que el reto es evidente. Puntos de recarga, por ejemplo, que también hemos hablado de movilidad. Hay 23.000 puntos de recarga, más o menos, en 2022. Tenemos que llegar a 70.000 en 2025 y 255.000 en 2030, ¿no? Rehabilitaciones, por ejemplo. Rehabilitación energética en viviendas. Pues tenemos un objetivo de llegar a 1,2 millones en el horizonte 2030. Eso es un ritmo de cerca de 120.000 instalaciones año cuando estamos en 30.000, ¿vale? Entonces, bueno, Valantia, como decíais, es una pyme. Es verdad que nos vemos ya más como scale-up porque hemos conseguido llevar nuestros modelos y gracias en gran parte a la digitalización y crecientemente a la inteligencia artificial a modelos masivos. Hoy hacemos más de 15.000 diagnósticos energéticos mensuales y todos ellos ligados a visitas de campo. O sea, esos 10.000 datos que comentábamos son a unas distintas fuentes de información en procesos, muchas veces en tiempo real. Hemos creado ya más de 100.000 perfiles de clientes que atesoramos por todos estos trabajos de campo y todo esto lo hemos llevado a una plataforma de Big Data construida a través de distintos módulos que nos dan servicio. Participamos en dos proyectos consorciados uno de ellos precisamente con Bicontech uno es para, se llama Flexener son proyectos que tienen entre 7 y 10 millones de euros de presupuesto cada uno de ellos y trabajamos pues tanto en los modelos de flexibilidad del sistema energético que sería este proyecto Flexener otro que es exclusivamente de aplicación de inteligencia artificial en la energía que se llama Elia Fortes así que bueno, en conclusión para nosotros la inteligencia artificial es importante y lo va a ser cada vez más así que está muy bien que se hagan jornadas de este tipo muchas gracias gracias Eduardo y para completar el panel a la mesa invito ya por segunda vez en lo que llevamos de día a Marco Cuartuli director de inteligencia de datos para energía y procesos industriales de Bicontech y que nos va a dar el contrapunto desde la óptica de centro tecnológico bueno, vamos a tratar de profundizarnos nos habéis dado una visión muy rápida y lo más sintética posible que era en cinco minutos de lo que hacéis vamos a tratar de ir entrando un poco más en detalle a través del debate y sobre todo para ver cómo estáis aplicando ya en concreto las tecnologías la inteligencia artificial la IoT particularmente en vuestra gama de soluciones y cómo se está ayudando y qué retos os está planteando en ese proceso Eder, concretamente mencionabas en la solución en Satins uno de los valores que aporta es esa capacidad de mantenimiento productivo, preventivo de bienes de equipo eléctrico ahí en concreto en ese aspecto cómo la inteligencia artificial es una herramienta facilitadora para conseguir ese objetivo ¿Se oye, no? A ver ¿Ahora sí, no? Vale Bueno, al final todo parte de los datos ¿no? El problema es que hace no tantos años no teníamos acceso a múltiples fuentes de datos no las podíamos interconectar no las podíamos interpretar todas a la vez no les podíamos dar cierta lógica o cierto razonamiento y eso pues ahora mismo sí ocurre ¿no? En nuestro caso pues captamos datos de múltiples sensores medidores fuentes de datos internas del cliente las llevamos a nuestro edge computing o a nuestras aplicaciones de modelaje de datos y a partir de ahí lo que hace nuestra aplicación es poder adelantarse a temas que para el cliente son críticos normalmente va siempre asociado a alarmas de mantenimiento preventivo con determinados activos que son críticos alarmas e informes también en base a diferentes puntos que para ellos son pues bastante perjudiciales todo a nivel eléctrico porque venimos de la parte eléctrica y en toda esta ecuación tiende tiende mucho a a tener relevancia para nosotros el edge computing ¿no? Nosotros toda esa capa de analítica toda esa capa de modelaje de datos también la tenemos en el edge en ese sentido pues trabajamos o trabajamos con concentradores o con equipos de terceros donde nos dejan meter esta capa de inteligencia y ahora pues estamos también desarrollando nuestro propio concentrador para poder llevar esas capas de decisión sin latencia directas en base a múltiples respuestas del cliente de forma directa O sea que estáis introduciendo de hecho ya el edge computing de forma activa en tanto en los negocios Eso es eso es una evolución directa que estamos aplicando desde hace un par de meses porque nos apoyamos en tecnología de terceros y en cuanto estuvimos hablando en detalle si queremos ser diferentes en el mercado tenemos que tener nuestra propia tecnología Igual para hacer esta mesa un poco más redonda si puedo responder con una frase interesante digamos en el tema del mantenimiento predictivo basado en datos está claro que digamos una situación industrialmente eficaz producirá pocos datos de fallo evidentemente en este sentido ahí hay un reto evidentemente y hay una posibilidad la posibilidad de usar esas técnicas de exploración del espacio de configuraciones de simuladores para buscar todas las situaciones de contingencia de fallo y generar por el menos en fase de simulación situaciones interesantes para eso porque la industria intentará reducirlo pero evidentemente es importante hacerlo Sí, está claro es un punto muy bueno el que dices y un poco nuestra parte en ese sentido es que como también estamos gestionando la parte de la instalación la parte del proceso esa parte GEMAO interconectamos ambos mundos para poder dar respuesta a estas necesidades todo lo que sea prevención pues normalmente es ahorro en costes y un poco en tono de broma internamente siempre hablamos en la compañía que la inteligencia artificial lo que nos va a ahorrar es tiempo y tiempo es dinero con lo cual es un poco el punto que tenemos de conversación Antes de pasar a la siguiente pregunta incidiendo en el tema de los datos que se ha comentado en algún momento también de la jornada la importancia de partir has hablado de disponibilidad de muchos datos de fuentes muy heterogéneas entiendo que la calidad de ese mantenimiento será tanto mayor en cuanto la calidad del dato de entrada sea suficientemente buena desde vuestra experiencia con Satins ¿cómo está ese tema de la calidad del dato de entrada? Vale, es una pregunta súper buena porque es que muchas veces nos comunicamos con fuentes de datos del cliente y no siempre son datos limpios no siempre son datos claros y no siempre son datos fiables y eso es un poco por eso te decía antes que para aplicar inteligencia artificial en un cliente determinado antes tiene que tener previamente una serie de pasos ya realizados tener todas las fuentes conectadas en este caso detectar que fuentes dan datos fiables y datos no fiables porque si no estaríamos perdiendo el tiempo es un reto que todavía prevalece es fundamental y requiere entiende un trabajo y no tiene nada que ver empresa pequeña con empresa grande quiero decir al final todo va con las personas que están gestionando esa información gracias vamos contigo Jesús nos has presentado vuestra plataforma domótica industrial creo que es el término que has empleado que bueno con el objetivo de facilitar o mejorar la eficiencia energética pues bueno tiene esa capacidad de automatizar gestión de dispositivos incluso creo que también puede gestionar excedentes de producción de autoconsumo es que tipo de clientes o que perfil de clientes demanda ese tipo de soluciones pues la verdad es que tenemos de muchos sectores de muchos sectores diferentes casi inclusive la topología de las infraestructuras que nos están pidiendo puede ser desde una fábrica muy grande con diferente tipo de maquinaria hasta una bodega sector hostelería supermercados y demás porque les interesa mucho que en su infraestructura si hay exceso de energía que la puedan utilizar y que en ese momento para aprovechar pues para automatizar o sea para poder no sé lanzar un proceso una máquina un cargador eléctrico diferentes elementos que pueden deben divertir esa cantidad de energía hacia la red utilizar en sus propias instalaciones y en su propio uso-beneficio entonces nosotros lo que hacemos en tiempo real determinamos exceso de energía y automáticamente podemos implementar qué es lo que necesita para poder el cliente qué es lo que necesita el cliente para poder automatizar ese proceso utilizando ese excedente de energía y no volcarlo a la red y en cuanto al tipo de clientes nos estamos encontrando de todo le parece interesante pues bueno a todo el que tiene una infraestructura solar o que quiere instalar le parece muy interesante poder consumir esa energía en tiempo real y no volcarla a la red atacando sectores tan diversos y con unos perfiles también tan distintos como has comentado a la hora de aplicar la inteligencia artificial a resolver cada una de esas problemáticas exige un grado muy grande de personalización o hay una base común o cómo lo estáis estamos intentando resolver de tal manera que nosotros en las estructuras ya lo dejamos todo preparado para que el excomputing vaya aprendiendo sobre cada una de las infraestructuras entonces sí que es cierto que la inteligencia artificial aplicada tiene que ser a través del computing porque como bien dices cada una es totalmente diferente esa información que llega en tiempo real y el sistema vaya aprendiendo solo y automáticamente en función de las necesidades de demanda de la energía y la gestión de la energía vaya aplicando cuál es el mejor automatismo la mejor configuración que necesita en ese momento la instalación ahora mismo ya aplicamos por ejemplo en temas de ventilación que el sistema vaya aprendiendo solo el sistema va aprendiendo en función de cuáles son las necesidades de la temperatura exterior y cuál es la necesidad que tiene esa infraestructura y ya va aprendiendo ahora queremos dotar de más información y que el sistema se acabe más inteligente pero ya añadiendo más datos si tiene generación de energía si tiene cargador eléctrico cogiendo información de diferentes subsistemas como variadores de los elementos que más consumen que son los que más pueden gestionar o sea los que más demanda generan en la instalación gracias Jesús Eduardo desde Valantia sois proveedores de soluciones digitales extremo a extremo en concreto en algunas de ellas sirven o el objetivo es agilizar o acelerar el proceso de venta te voy a hacer un poco la pregunta muy similar a Jesús ¿cómo se está ayudando concretamente la inteligencia artificial en ese tipo de proceso? pues bueno yo creo que esto es conocido por todos que fuera de los entornos industriales como digo en ámbitos más masivos domésticos o de pequeñas empresas la industria no está preparada digo la que tiene a esos clientes porque les vende la energía o tiene algún tipo de relación con ellos no está preparada para manejar los datos suficientes para que cuando haya que personalizar una oferta a nivel de detalle para cada uno de esos clientes sea de solar sea de aerotermia sea de eficiencia lo puedan hacer entonces ahí hay una dispersión enorme en los datos que se necesitan hay una carencia de datos normalmente cuando hablábamos de si son datos de calidad o si existen todo lo que son datos por debajo del contador pues hay una ceguera total en el sector sobre todo si lo llevamos más a ámbitos dispersos y muy masivos entonces ahí hay un gran hueco que tiene todo el sentido y que lo estamos cubriendo en buena parte por la inteligencia artificial ¿por qué? porque lo que hacemos es conseguir crear perfiles gracias a esos perfiles podemos o necesitamos cada vez menos datos para poder completar esa oferta personalizada y con esto pues hacemos que esa relación tradicional por ejemplo que hay de las utilities con el cliente que está muy vinculada a la factura y poco más pues cambie radicalmente y pueda llegarle una oferta de valor al cliente en mucho menos tiempo y con mucho más valor y esto casi si lo sacamos también digo por los fenómenos que estamos viendo todos es como como hay una convergencia en todo lo que son los productos y servicios ligados al hogar el one stop shop de lo que son productos inteligentes o soluciones inteligentes entonces la energía juega de vertebrador juega de anzuelo por todo lo que estamos viviendo a nivel de sobrecostes entonces se está haciendo que otros actores que también manejan muchísimos millones de clientes como son las telcos bancas y también quieren hibridar todo lo que son soluciones de energía en el resto de catálogo de productos y servicios que ellos prescriben entonces vuelven a tener incluso carencias mayores que las que puede tener una utility porque juega con ventaja de contar con curvas cuartorarias datos de facturación etcétera de las industrias o de los consumidores intensivos entrenar modelos de inteligencia artificial y bueno crear esos perfiles de la manera más rápida posible para llegar con ofertas personalizadas al cliente En cuanto a la tipología de vuestros clientes has hablado de comercializadoras de energía ¿es quizá el perfil más mayoritario o también cubrís telcos bancas No, no de hecho por lo convulso que está el sector y por la al final hay una convergencia de intereses en todo esto en algunas cosas enfrentados o competidores pero son comunes ¿no? Se quiere llegar al cliente con una solución de alto valor que le genere ahorro que le permita aprovechar las ayudas públicas que hay que le dé pues ese hogar inteligente integrado ¿no? Con lo cual ahora ya hay una batalla librada entre todos los grandes actores que al final la mejor noticia de esto es que son los que pueden ayudar o contribuir a que los objetivos tan ambiciosos que hay de descarbonización pues se consigan ¿no? Porque si solo lo hacemos en la industria pues ya tenemos ganado una muy buena parte pero esto tiene que permear hacia el resto de sectores Gracias Eduardo Marco Las empresas apuestan fuerte tienen no voy a decir problemas pero tienen retos y me imagino que a vosotros como centro tecnológico como socio os exigen también el nivel de exigencia será alto ¿no? El ser ese faro o esa antena tecnológica que sea capaz de vislumbrar más allá de ver el siguiente paso de que soluciones o que nuevas ideas les podéis aportar ¿no? para dar ese siguiente salto ¿cómo lo percibís vosotros? Quizás eso es exactamente lo especial de esta segunda mesa con respecto a la primera en el sentido que las empresas pequeñas medianas y las startups tienen más natural y más urgente lo de explorar el espacio de las posibilidades evidentemente y de eso probablemente viene lo que comentabais de la sencillez de la solución y de la agilidad es realmente el hecho que puede estar clara la solución pero muchas veces hay que explorar el espacio de las preguntas realmente y solamente la solución más sencilla de todas es la más fácil de mover para ir a dar respuesta donde hay demanda y digamos por un lado está claro que el centro tecnológico lo del centro tecnológico es un juego delicado y complicado en el sentido que por un lado tenemos que tener la agilidad una agilidad parecida a la de un grupo universitario o de una pequeña empresa por otro lado nos encontramos en situaciones en las que estamos dando digamos un servicio a nivel de prototipos evidentemente a situaciones como la en la que está ETHI digamos y ahí evidentemente si estás integrando soluciones de inteligencia artificial para temas de seguridad está claro que te piden por un lado agilidad y por otro cierto nivel de fiabilidad por ejemplo y evidentemente es un juego complejo y para jugarlo evidentemente a los diferentes niveles de technology readiness de acabado por así decirlo bueno se necesita realmente estar metidos en ecosistemas digamos es un juego que un centro tecnológico solo puede jugar bien si tiene empresas colaboradoras que le permitan de entrar en un problema proveer valor y luego de alguna forma y moverse digamos de allí porque nuestro rol es aportar valor a la red digamos más que y repito en los diferentes niveles de technology readiness que van de estar proviendo soluciones de seguridad de una planta a digamos temas de mejora importante en porcentajes como comentaba antes en la performance de los hogares a temas de scheduling industrial a temas más de futuro evidentemente ¿nos puedes adelantar algún titular o alguno de esos temas de futuro en los que estáis ya de lleno trabajando hasta donde yo diría que sí que estamos en muchas cosas y quizás las más interesantes o entre las más interesantes están las que se refieren a la capacidad de hacer un scheduling una programación que digamos hemos estado haciendo en el mundo del manufacturing por ejemplo con resultados a veces impresionantes porque ahí realmente digamos cuanto más bajas al proceso y a entender procesos clave para las empresas tanto más valor consigues aportar y a veces aportas valores importantes realmente y pero digamos sí esa posibilidad de adaptar todos los procesos y la programación de los procesos a las previsiones disponibles sobre la disponibilidad de recursos disponibles de forma más variable más irregular porque realmente cabe la posibilidad que esa variabilidad se transforme en un factor competitivo los que pueden aprovecharse no sufrir el hecho que la energía va variando en su disponibilidad hora tras hora sino usar eso como un factor competitivo diferencial un punto de diferenciador con respecto a la competencia está claro que eso es un punto importante Gracias Marco Eder ¿Cuál es el siguiente paso? Dentro de esos sistemas de gestión inteligente como es Satins ¿Qué oportunidad de innovación o en el corto medio qué salto prevéis o cómo prevéis evolucionar ese producto? A ver al final nosotros tenemos que juntar en todo momento energía con mantenimiento en ambos campos tenemos que crecer en dar nuevas soluciones nuevos microservicios un poco comentaba antes que nuestra idea actual para el corto plazo es generar un ecosistema de aplicaciones que estén conectadas pueden ser nuestra aplicación pueden ser con aplicaciones de terceros porque al final yo creo que el cliente final necesita una facilidad y volvemos siempre y soy a veces un poco pesado en el tema de la simplicidad y la agilidad quiere tenerlo fácil quiero que todo esté conectado no quiere que le tengas agarradito y que le vayas pidiendo mucha pasta cada mes en ese sentido para mí la evolución tanto de Satins como del resto de empresas debería de ir a entender que todo tiene que ser un mundo interconectado todos tenemos que cedernos datos porque nosotros que por ejemplo trabajamos monitorizando equipos industriales bastante potentes grandes hornos por ejemplo qué pasaría si ese no de cómo gestionar ese horno lo pudiésemos compartir entre nosotros sería algo bastante bueno porque nos ayudaría un poco nos ahorraría tiempo a la hora de buscar esas tareas preventivas esas tareas de mantenimiento a la hora de gestionar ese equipo comentaba Marco un tema muy interesante y yo creo que es un tema también a hablar es el tema de la fiabilidad que creo que lo he comentado antes pero para nosotros trabajar en la fiabilidad del dato en tener ese dato ordenado que sea un dato limpio con el que la inteligencia pueda trabajar pues es parte del reto ahora pues lo resolvemos de una determinada forma todo esto va cambiando muy rápido y seguramente a los tres o cuatro meses tendremos que cambiar nuestros modelos para adaptarlos a esas nuevas necesidades Jesús te voy a hacer un poco la pregunta en la misma línea ¿cuál es el siguiente paso para vosotros en términos de innovación en vuestra plataforma domótica industrial hemos hablado ya de cómo facilitáis el ahorro energético la incorporación de esa arquitectura de IOT que facilita ese tratamiento masivo de datos y todo el proceso de elaboración de ingesta de procesamiento de extracción de información de valor ¿cuál veis que es el siguiente salto en esa cadena de evolución? Sí nosotros tenemos digamos la base que ya es funcional y entonces según vayamos agregando más datos queremos que a través de la inteligencia artificial sea capaz de procesar más información y a su vez que las instalaciones sean más eficientes teniendo en cuenta cada vez más parámetros entonces nuestra evolución hemos empezado ahora de una manera sencilla por ejemplo para todo el tema de control de extracción ventilación y que la medicación que vaya aprendiendo el sistema al solo pero yo creo que queremos agregar más información más datos y que la propia inteligencia artificial sea capaz que en todo su conjunto pueda gestionar mejor la infraestructura nos encontramos que en la mayoría de las instalaciones aparte de reducir el consumo energético están buscando también por supuesto el ahorro de costes energéticos con la dificultad que hemos pasado estos últimos meses de que se ha multiplicado entonces queremos que la inteligencia artificial agregando más información tenga no solo busca el ahorro del consumo sino también que optimice los costes energéticos en la mayor medida posible porque es lo que demandan todos los clientes y que a su vez tiene además otra incidencia directa con la descarbonización o reducción de la huella de carbono actualmente ya todo lo que estamos instalando está preparado para que en un futuro podamos agregar esa IA en Edcomputing para poder trabajar toda esa información ya todos los bloques que trabajamos en programación o todos los datos que agregamos con bases de datos de series temporales y toda la información que estamos agregando ya tenemos en cuenta y estamos preveniendo que en un futuro la IA acabará teniendo o sea todas las instalaciones tendrán una una IA que lo que haga es que en todo su conjunto sea más óptima la instalación ya con automatismos inteligentes ya se consigue bastante reducción de consumo energético y reducción de la huella de carbono entonces queremos dar ese pasito con la IA que a su vez nos dará un valor añadido Marco querías hacerle algún apunte me ha parecido es que ha habido un momento que has hecho así como que se te ha encendido la bombilla mientras hablaba Jesús ah vale Eduardo en la medida en que tenéis información a través de los datos que manejáis del cliente lo tenéis mejor caracterizado eso permite os permite diseñar una oferta mucho más personalizada acorde con sus necesidades darle esa respuesta a la demanda que necesita ahí en el corto medio prevéis una oportunidad en la aplicación de esa inteligencia artificial y esa gestión de esos patrones para explotarlo de alguna manera y generar nuevos servicios que complementen vuestra oferta no sin duda y además yo creo que está muy bien apuntado siempre lo de la búsqueda de la simplicidad y la agilidad y yo creo que cuando vamos a entornos en donde no tienes un interlocutor experto en energía como puedes en un alto horno o cualquier otra instalación donde la energía tiene una relevancia importante pues al final el cliente doméstico lo que quiere es tener los suficientes datos para tomar una decisión sobre algo que desconoce y que puede tener una sensibilidad mayor o menor pero igual la tiene el ahorro y no la tiene la sostenibilidad o a la inversa y vamos o sea nosotros lo tenemos tan claro que ya nuestro modelo está evolucionando hacia que el cliente no tenga más que confirmar datos o sea que nosotros lleguemos ya con un perfil de ese cliente gracias a esos 100.000 perfiles que tenemos la integración de fuentes que pues que igual que se habla aquí de muchas integraciones de fuentes que puedan ser de escadas de inmótica de fuentes de datos de producción RPS etc en el ámbito doméstico hay muchas fuentes a día de hoy que antes eran inaccesibles como puede ser el catastro como puede ser fuentes meteorológicas DataDisk por ejemplo que sustituye de alguna manera cuando no se tiene la información de los datos de consumo de un cliente pues toda esa información tratada con inteligencia a día de hoy ya te permite hacer esa caracterización y generar un gemelo digital que ya nosotros también lo estamos llamando así aunque sea en un entorno digamos más simple pero que la complejidad está en conseguir llegar a esos gemelos muy masivamente y sin duda para nosotros la evolución va hacia ahí pedirle muy pocos datos al cliente o simplemente confirmar lo que tú esperas que sea lo que ese cliente cuál es el perfil que tiene para que los procesos se acorten muchísimo y la toma de decisiones fuera pueda ser lo más inmediata posible pedir poco y aportar mucho valor esa es la la máxima marco y si puedo permitirme no funciona imagino sí y digamos hay este tema recurrente de la simplicidad de la agilidad y evidentemente eso es la parte digamos una parte importante de nuestro trabajo es evidentemente continuamente organizar digamos competiciones mediciones de las soluciones de inteligencia artificial con respecto a los heurísticos con respecto a sistemas de reglas sencillos con respecto a modelos más sencillos para realmente ir a buscar la solución más sencilla pero no tan sencilla como para no dar ese valor digamos hay un crecimiento de performance que luego se satura y tienes que estar allí arriba para poder competir bien así que es simple es posible pero no simple y por otro lado hay todo el tema del valor de los datos y del coste del dato y todo el tema de si los datos que han sido recogidos los datos son el resultado de una medición en el contexto de un experimento que depende de una pregunta original a la que se intenta responder es evidente que cabe la posibilidad que digamos una pregunta central es los datos que han sido recogidos en un determinado contexto para contestar a una pregunta específica cuánto de buenos van a ser para una pregunta diferente y cuánto valor y digamos el precio y valor del dato la capacidad de generalización de los modelos con poco dato producir un nivel ya alto de predicción es una cosa evidentemente importante que requiere cosas por el estilo de Visual Interaction Communication Technologies es decir la optimización del flujo de la información entre los expertos humanos que proveen supervisión y los modelos inteligentes que aprenden de ejemplos Creo que has hecho una síntesis y una reflexión estupenda para cerrar ya la mesa porque además creo que es lo que corresponde pero no sin antes dar la opción a que nos podáis lanzar alguna pregunta desde la audiencia si ve una mano levantada por ahí ahora te dan un micro hola buenos días muchas gracias tenía una pregunta en concreto bueno a Eduardo Jesús y Eder un poco para plantear a partir de su experiencia trabajando con clientes bueno industriales pero en particular domésticos a nivel de proyectos de eficiencia energética aprovechar las energías renovables que se genera localmente que esto crea al final una necesidad que es controlar dispositivos o controlar ciertos consumos de estos clientes para que estas soluciones sean efectivas de verdad y en industrias pues bueno imagino que por general puede haber bastante aceptación pero en el caso doméstico creo que hay un riesgo de que haya mucha gente que no acepte este tipo de soluciones no sé si ofrecen soluciones de este tipo que implican control bien a ser termostatos y así incluso para controlar consumo flexible no sé si os habéis encontrado con este riesgo el nivel de aceptación porque hay mucha gente ahí fuera que esta idea le da escalofríos incluso a nivel de Europa por la ley de inteligencia artificial que está debatiéndose ahora mismo entonces habéis tenido habéis notado barreras en nivel de aceptación de soluciones habéis planteado este riesgo creéis que hay un balance entre control y la aplicación bueno pues por la parte que me toca al margen de que igual se os ocurren cosas a vosotros en realidad va a volver a ser una necesidad a satisfacer la integración y la interoperabilidad entre las distintas soluciones de generación almacenamiento o eficiencia van a tener que converger y hablaba del one stop shop los que están en torno al hogar todos los que quieren que sus clientes se sientan satisfechos porque han podido acceder a productos servicios de ahorro y eficiencia y los ven integrados en el resto de productos que esa empresa pueda vender sea la propia energía o sea como decíamos antes las telecomunicaciones etcétera están abocados a esa convergencia de los dispositivos en un mismo entorno y en ese sentido la tendencia que estamos viendo es que hay cada vez más protocolos que permiten la interoperabilidad o sea que la integración de fuentes pues por ejemplo puede ser de una instalación fotovoltaica que normalmente se instala con un software relacionado con el inversor y el cliente pues lo que no quiere tener es un aplicativo o un app que sea para controlar la factura de la energía por otro lado el consumo de esa instalación fotovoltaica progresivamente un termostato inteligente esa convergencia se está produciendo se está simplificando y yo realmente creo que no va a ser el freno creo que el freno va a estar en que los que movilizan estos grandes volúmenes de clientes tengan las capacidades de simplificar otra vez vuelvo a lo mismo simplificar de cara al cliente todo esto y que el cliente vea que en un único aplicativo puede gestionar activamente y volver a la figura que hablábamos del prosumer el prosumer va a llegar a lo doméstico la red nos va a pedir que seamos flexibles en pequeños gestos o que por ejemplo sin sacrificar probablemente confort térmico podamos tener un termostato inteligente y que se puedan jugar con las inercias térmicas para suavizar un poco los picos de demanda en la red eléctrica entonces yo creo que creo que eso no va a ser probablemente presente algunos retos por temas de ciberseguridad yo creo porque son muchas ventanas abiertas para los datos etcétera pero creo que no va a ser el problema ese muy bien pues lo dejamos aquí ah bueno comentar que nosotros de hecho ya lo tenemos así somos bastante transversales porque somos capaces de integrar diferentes a través de diferentes protocolos esa única integración en la única misma plataforma que a su vez en esa única plataforma o ya desde un móvil pueda interactuar con los diferentes elementos o diferentes sus sistemas además somos capaces de agregar también el submetering de diferentes fuentes y que el cliente pueda ver no solo los consumos sino además cuántos euros le cuesta eso que le estamos midiendo para que en esa toma de decisiones pueda decir oye pues igual este elemento o este dispositivo pues tengo que invertir en él porque está muy por encima de los costes que nosotros prevemos pero sí que es cierto que todos los desarrollos ya lo hacemos en una única plataforma y que se agreguen todos los datos utilizando además diferentes protocolos de comunicaciones un cierre muy corto y yo soy un poco obseso de la seguridad en ese sentido y ya no de la seguridad quiero decir habría que ver cómo se plantearía o se plantea ese ecosistema abierto de conectividad porque a mí no me gustaría que un tercero me subiese la calefacción y más al precio en la que está ahora entonces bueno la seguridad para mí sería el debate y aquí lo dejamos si queréis lo tenemos que dejar porque podríamos estar toda la mañana pero nos aprieta la agenda muchas gracias a los cuatro y bueno muchas gracias por vuestra atención y damos paso a Xavier Gómez de FEI Group que va a hablar de oportunidades de financiación en proyectos en el sector energético Egunon buenos días Es un placer estar hoy con todos vosotros aquí. Muchas gracias a Bicomtec por la invitación. Es que ricasco. Bueno, la inteligencia artificial es una disciplina informática que realmente lleva ya un largo recorrido. Lleva ya años estudiándose. De hecho, yo recuerdo en la facultad ya tener la asignatura de inteligencia artificial y os aseguro que tengo más años de los que aparento. Entonces, ya se esperaban resultados realmente a corto plazo, pero no llegaron. Han tenido que transcurrir bastantes años para que realmente empezásemos a ver resultados potentes. Y sí que últimamente se han alcanzado unos resultados ya tanto cualitativamente como cuantitativamente importantes. En este sentido, a pesar de esos resultados, la presencia, la adopción de la inteligencia artificial por parte de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, pues sigue siendo baja. Y, sin embargo, por otro lado, ha ocurrido recientemente una novedad que, como no podía ser de otra manera, pues ya se ha comentado previamente, que creo que va a ser muy relevante, que es el ChatGPT. El ChatGPT es una nueva herramienta que realmente pone a disposición de empresarios, de trabajadores, de directivos, realmente todo el potencial de una inteligencia artificial, en este caso concreta, pero que realmente permite visualizar realmente todo lo que puede llegar a aportar. En este sentido, pues hemos querido preguntar a ChatGPT, ¿cómo puede la inteligencia artificial ayudar a las empresas del sector energético? Y aquí podéis ver cuál ha sido su respuesta. Y la verdad es que es un párrafo breve, conciso, pero creo que da bastante en los puntos clave. Muchos de los puntos, prácticamente todos, se han hablado hoy aquí, en cuanto a predicción de demanda, optimización de generación de energías, todos los problemas realmente que los prosumes, que ahora ya no son consumidores, sino que son productores. Por lo tanto, pasamos de un modelo de producción centralizada, distribución y consumo, a una red mucho más compleja, donde realmente la producción está totalmente dispersa, y donde el control de esta red es muy difícil realmente. A aspectos de mejora de eficiencia energética, que hemos hablado también, mantenimiento predictivo, lo mismo ha salido en distintas ocasiones, y todo lo que es el Internet of Things, los análisis de datos a través de sensores, como fuente para captar todos estos datos. Con lo cual, realmente, parece que vamos bien. Es decir, aquí tenemos una inteligencia artificial que nos está diciendo que sí, que nos puede ayudar realmente. Y ahora, los que hayáis pasado ya unas horas con ChatGPT, podréis ver un poco todo el potencial a medida que vais profundizando de lo que puede llegar a dar la inteligencia artificial. Obviamente, como también se ha comentado, no es un oráculo que haya que creer con los ojos cerrados. Es decir, tiene sus errores, tiene sus restricciones, pero realmente creo que, como promotor de la inteligencia artificial, va a jugar un rol realmente fabuloso en este sentido. Entonces, vamos ahora a entrar ya en una carrera de, vamos a ver distintas actuaciones, a través de las cuales las empresas pueden integrar o pueden desarrollar aspectos relacionados con la inteligencia artificial. Empezaré por el más sencillo de todos, el kit digital. ¿Qué es el kit digital? Bueno, es un programa realmente que lo que pretende es aportar a las empresas, en este caso a las pequeñas, microempresas y autónomos, unas primeras herramientas de digitalización. Un primer nivel muy básico. Aquí tenéis en esta dirección de Acelerapime, el que le interese, aquí está todo absolutamente y toda la información. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en una serie de bonos digitales que, en función del tamaño de la empresa, como veis aquí, hay pequeñas empresas entre 10 y 49 empleados, pues el bono son 12.000 euros. Para las siguientes microempresas, entre 3 y 9 empleados son 6.000 y para las más pequeñas son 2.000 euros. Hay que decir que la cuantía total, la dotación para este programa son más de 3.000 millones de euros que se van a repartir. O sea, el objetivo es llegar realmente a más de un millón de empresas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, aquí hay diferentes agentes, están los beneficiarios, son estos tres segmentos que hemos comentado. Tienen que registrarse, luego tienen que realizar un test de madurez digital y a partir de aquí pueden acceder a un marketplace de soluciones que hay y seleccionar las que más les interesa. Por otro lado están los agentes digitalizadores, una pieza muy importante también aquí, porque son los suministradores de todas las soluciones digitales que luego se ponen a disposición de estas cientos de miles de empresas. Entonces, ¿qué requisitos tiene que seguir un beneficiario? Bueno, pues obviamente estar dentro de los segmentos, no estar al día de las contribuciones de seguridad social, de hacienda, etcétera, etcétera. Realmente son requisitos bastante básicos. En cuanto a los agentes digitalizadores, pues bueno, se les exige una cierta facturación en los años anteriores, una cierta mínima experiencia. ¿Por qué? Pues para que, digamos, no salga nadie a aprovecharse del momento y empiece a vender soluciones que realmente no tienen un fondo relevante. Es decir, se trata de garantizar un poco la calidad de las soluciones que se ponen al servicio de las empresas. ¿Y qué se ofrecen aquí? Pues se ofrecen una serie de categorías de soluciones, que son las que estáis viendo, entre las cuales podemos ver una en concreto, que es la inteligencia empresarial y analítica. Si ahondamos un poquito más allí, pues bueno, realmente lo que se busca es esto, es ofrecer un poco de explotación de datos de la empresa, mejora del proceso de toma de decisiones, etcétera. Y en particular, los objetivos principales son también los que veis aquí, temas de automatización de procesos, detección de información valiosa, aquí es donde la parte de inteligencia artificial permite comprender realmente los procesos más clave, temas de comunicación también optimizada entre empleados y empresas, mejora de ciberseguridad, de nuevo la inteligencia artificial puede jugar un rol relevante, y también en marketing digital. ¿En qué cuantía se dan estas soluciones? Bueno, pues según la categoría, que son las que veis en la primera columna, se da una cuantía. En este caso, para la primera convocatoria, que era para el primer segmento, pues se otorgaban 4.000 euros de subvención a las soluciones, en este caso, de Business Intelligence y analítica. Entonces, si el bono son 12.000, pues bueno, todavía quedan 8.000 más para otras soluciones o otras soluciones dentro de esta misma categoría también. Hay que decir que a día de hoy están abiertas las tres convocatorias para los tres segmentos, con lo cual prácticamente se repartirá, si se llega al total, la mitad de los 3.000 millones. Y está previsto que este año vuelvan a abrirse nuevas convocatorias, a medida que se vayan cerrando las anteriores, hasta los 3.000 millones. O sea que realmente esto va a ir para largo. Estas son, como veis, soluciones muy básicas. Es un empezar, simplemente. Vamos a otro punto. Las cátedras Enea, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Aquí ya vamos a otro punto. ¿Qué es lo que se persigue aquí? Aquí ya está orientado más a medianas empresas o grandes empresas que lo que quieran es desarrollar junto a alguna universidad algún tipo de actividades relacionadas con inteligencia artificial, en colaboración con los departamentos de investigadores y de expertos de una universidad. Disculpáis, voy a ponerme las gafas, porque ya os digo que los años no perdonan. Entonces, los beneficiarios son tanto universidades públicas como privadas. Obviamente, hay concurrencia competitiva, es decir, se van a presentar todas las solicitudes y entre ellas se evaluarán. Hay una serie de áreas temáticas definidas, pero la lista es bastante larga, la verdad. Una entidad del sector productivo, es decir, una empresa, tiene que aportar en esta cátedra el 25% del presupuesto global del proyecto. Se permite también la creación de cátedras que se denominan internacionales. Eso es que la empresa, o por lo menos tiene que haber una empresa internacional que participe, o una entidad colaboradora, no hace falta que sea empresa, y se espera que a partir del año 2026 la cátedra sea autónoma desde el punto de vista financiero. El proyecto está abierto, abrió el 2 de febrero, el pasado 2 de febrero, y estará abierto hasta el próximo 2 de marzo. O sea que justamente estamos en la ventana ahora, ¿de acuerdo? En cuanto a financiación, pues se diferencia si es universidad pública o privada. Las públicas, obviamente, todo lo que es el personal y los assets, las instalaciones ya están cubiertas por financiación pública, las privadas no, pero bueno, en tanto un caso como en otro, pues se financia una parte relevante. Y el importe máximo de subvención para cada cátedra son 900.000 euros, en el caso de las nacionales, y hasta 1.200.000 euros en el caso de las cátedras internacionales. ¿De acuerdo? Seguimos. El PERTE, en este caso, de la nueva economía de la lengua. ¿Qué es el PERTE? Supongo que prácticamente todos sabéis lo que es el PERTE, proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. El más famoso es el PERTE del vehículo eléctrico conectado, con toda su problemática asociada. Ahora saldrá la segunda versión, etc. Bueno, hay un PERTE que es específico, que es el denominado nueva economía de la lengua, que persigue este PERTE. Bueno, realmente es impulsar la cadena de valor de la nueva economía alrededor de la lengua española. Y, en concreto, el último objetivo es garantizar que la inteligencia artificial aprenderá en español. Entonces, el proyecto se apoya, es bastante heterogéneo este PERTE, se apoya una serie de iniciativas, muchas de las cuales ya están en marcha, y otras serán nuevas. ¿Cómo se articula este PERTE? Bueno, básicamente son estos cinco ejes. Hay un eje transversal, que es el de base de conocimiento en español y lenguas cooficiales, que es el que proveerá, digamos, la base para después cada uno de los siguientes ejes sectoriales, que son estos, del 2 al 5. Y, en particular, en el 2 es donde encontramos la inteligencia artificial en español. Dentro de este eje hay previstos un par de proyectos tractores, el 3 y el 5, en los cuales se desarrolla la inteligencia artificial en español, lenguas cooficiales. Y, luego, en el 5, se pretende dar un impulso de la industria de la inteligencia artificial en español. Aquí, en principio, se financiarán proyectos de innovación para incorporar la inteligencia artificial en procesos productivos de la cadena de valor, como son, por ejemplo, todo el tema del procesamiento del lenguaje natural, los chatbots, los agentes que permiten interactuar, aspectos de traducción automática, sistemas conversacionales. Bueno, es un aspecto concreto, pero también interesante, que lo sepáis. Una serie de actuaciones que ha tenido lugar en este PERTE, que realmente va avanzando lentamente. Pues, bueno, ha habido una subvención directa a la RAE, precisamente para un proyecto de lengua española de inteligencia artificial. Se han creado los centros de inteligencia de la nueva economía de la lengua, en La Rioja, el Observatorio de la Lengua Española también. Se ha activado lo que es el Foro de la Alianza de la Nueva Economía de la Lengua, que, básicamente, fue una reunión de más de 100 empresas, precisamente con el objetivo no solo de hacer networking, sino también de definir un poco cuáles van a ser las nuevas actuaciones que tienen que salir en convocatoria para el propio PERTE. Seguimos. Otra convocatoria bastante famosa, la de Red.es. Red.es, como sabéis, es una organización que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. La convocatoria es la de proyectos de I+.D. inteligencia artificial y otras tecnologías digitales. Es una convocatoria que salió en el año 2021. No ha vuelto a salir. En el año pasado, en el año 2022, no salió. Y ahora, precisamente, tenemos la duda de si volverá a salir o no en el 2023. Se pretende, realmente, impulsar tanto lo que es la investigación industrial como el desarrollo experimental e incorporar, realmente, la inteligencia artificial en las cadenas, en los procesos productivos de las cadenas de valor. O sea, que, realmente, el objetivo encaja muy bien con las necesidades de las empresas. En cuanto a tecnologías habilitadoras digitales que se admiten, pues, está la inteligencia artificial y esta lista que veis abajo a la izquierda, ¿vale?, como Internet of Things, procesamiento masivo de datos, High Performance Computing, Cloud Computing, Cyber Security, Blockchain, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, realmente, tiene un encaje bastante amplio. Salió con 105 millones de euros de dotación, 50 para investigación industrial y 55 para desarrollo en forma de subvención a fondo perdido, ¿de acuerdo? Y las intensidades de la ayuda que se podían alcanzar en función de la tipología de empresa y en función si era investigación industrial, desarrollo experimental y si se hacía o no lo que es una amplia difusión de los resultados, pues, como podéis ver, son números realmente interesantes, ¿vale? Subvención a perdido con este porcentaje. El cobro era anticipado, hasta el 100% de la ayuda, presentando una serie de garantías, ¿vale? También se podía… Bueno, había otros mecanismos, tampoco voy a entrar ahora en más detalles. Y un poco como resumen, ¿no?, de la convocatoria, pues, bueno, salió con una dotación de 105 millones. Se solicitaron más de 600 millones de euros, se otorgaron los 105 que estaban en la dotación y esos son aproximadamente el 17% solamente de todo lo solicitado, ¿vale? Es decir, del reparto total de los fondos, pues, con una ayuda media de medio millón de euros por proyecto y los proyectos más grandes de hasta casi 3 millones, realmente se presentaron, como veis, 1.210 solicitudes de empresas y solamente se otorgaron 210. ¿Qué significa esto? Que realmente la convocatoria encaja, encaja y hay una demanda, desde el punto de vista empresarial, muy potente. Estamos en contacto con Red.es transmitiéndoles esta necesidad. Realmente no es que sea algo oportunísticamente interesante, sino que pensamos que realmente esta convocatoria encaja muy bien en lo que sería básico, que hemos comentado del kit digital, y lo que serían ya proyectos mucho más sofisticados, como alguno que veremos a posteriori. Con lo cual, tenemos esperanzas de que este año realmente, pues, se repita y si es posible con mucha mayor dotación de la del 2021. Pasamos a comentar precisamente uno de estos proyectos, que también salió en el 2021 y tampoco ha vuelto a salir, como grandes proyectos realmente para fomentar todo lo que es la investigación industrial, el desarrollo experimental en inteligencia artificial. Se denominaba o se denominó Misiones de Inteligencia Artificial. No tiene nada que ver con Misiones CEDETI, que también hablaremos un momento. Esta no la llevaba CEDETI, la llevaba directamente el Ministerio de Asuntos Económicos también, la Secretaría de Estado de Digitalización. Y, bueno, salió con una dotación de 50 millones, que fue la mitad de lo que estaba previsto, incluso algo menos. También subvención a fondo perdido, modo de participación consorciado, intensidades de hasta un 80%, realmente muy interesante. Y, bueno, salió alrededor de junio y cerró en agosto del 2021. Entonces, lo que pretendía, pues es esto, lo que hemos comentado, impulsó la inteligencia artificial en campos, realmente con un bajo nivel de madurez, con un alto potencial de transformación, y se definieron para esta convocatoria una serie de misiones, es decir, unas áreas de actuación concretas, que en este caso fueron agroalimentario, salud, medio ambiente, energía del siglo XXI y empleo. En particular, en la misión 4, energía del siglo XXI, pues si veis cuál es la misión de esta área, era reinventar la red eléctrica en la era de las tecnologías digitales inteligentes, combinando la inteligencia artificial y algoritmos energéticamente neutros, todo el tema de Green Computing, algoritmos verdes, en entornos distribuidos de generación y almacenamiento de renovables, o sea, un encaje mejor en el sector energético imposible. Eran proyectos muy grandes, proyectos en cooperación con, por lo menos, una gran empresa, un organismo de investigación y cinco pymes, estos eran los mínimos. Ya hemos comentado, tanto investigación como desarrollo experimental, y los proyectos tienen que tener un presupuesto mínimo de 10 millones de euros y máximo de 20 millones, ¿de acuerdo? Bueno, esta es una convocatoria que, como también salió con la mitad aproximadamente de algo menos de la dotación prevista, también se esperaba que el 2022 volviera a salir, no se dijo nada y seguimos teniendo esperanzas de que vuelva a salir para completar otras áreas en el 2023. Lo veremos. Ahora sí que hablamos de las misiones clásicas, como se conoce la convocatoria de CEDETI, del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial. Es una convocatoria recurrente, es decir, va saliendo cada año. Hablamos de la del 2022, del año pasado, porque la del 2023 todavía no ha salido. El año pasado se definieron estas seis misiones, entre las cuales podemos encontrar una, que es la de mayor interés para nosotros, industria española en la Revolución Industrial del siglo XXI. ¿Y por qué es la que nos interesa? Porque aquí entra a hablar de la inteligencia artificial para conseguir una industria resiliente a ciberataques. Es decir, se busca, digamos, el apoyo de la inteligencia artificial y el incluir tecnologías avanzadas de Machine Learning, Big Data, Data Science, etc., para realmente contribuir al desarrollo de estos entornos seguros y conseguir una protección de los sistemas industriales inteligentes. Con lo cual, aquí se permitía el desarrollo de todos estos proyectos. Salió con 125 millones, a fondo perdido. Habían dos misiones, por decirlo, la de misiones grandes empresas, en consorcios entre tres y ocho empresas, y misiones pymes entre tres y seis empresas. ¿De acuerdo? A partir de aquí, los organismos de investigación también tienen un rol importante, es decir, son condición sine qua non, tienen que tener, en el caso de grandes empresas, un mínimo de un 20% del presupuesto elegible, y en el caso de las misiones pymes, pues un 15% del presupuesto. Y en cuanto al tamaño de los proyectos, pues en el caso de misiones gran empresa, van desde mínimo cuatro millones hasta quince millones. Son proyectos realmente grandes, van a abordar, digamos, retos de país, como se denominan técnicamente. Y en el caso de misiones pymes, pues baja ya el umbral mínimo a millón y medio, hasta tres millones máximo. Bueno, no entraremos más en detalles, simplemente comentar que las intensidades de las ayudas, pues también pueden ser muy interesantes. Y esta sí que saldrá, está previsto que salga este año próximo, alrededor de verano o así. Bien, seguimos. Activa financiación del Mincotur, antes se conocía por industria conectada. También salió el año pasado con 140 millones de euros, es una convocatoria recurrente, también se espera que este año salga, cual es quizá un poco de problema, que la intensidad de la ayuda para gran empresa, pues baja mucho, realmente un 5%, y para mediana incluso también un 20%. También hay dos capítulos, activa para pymes y activa para grandes implementaciones. La ayuda es en forma de subvención, préstamo o mixto, en ambos casos. Y qué más, en cuanto a las prioridades temáticas, pues también se apuntaba, en el punto 3, a las soluciones de inteligencia artificial. Es decir, aquí lo que se pretendía es generar realmente soluciones de inteligencia artificial que permitan tomar decisiones predictivas sobre los procesos, productos, etc. Es decir, implementación de soluciones mediante software, con lo cual también nos encaja. En el año pasado salió, pues ya veis aquí, en el 25 de abril, y cerró en mayo. Este año es posible que sea un calendario parecido, todavía no está definido. ¿Qué más? Otras fuentes de financiación, porque realmente de ayudas hay centenares, literalmente. Esto es una pequeña selección. Bueno, tenéis a CITEC aquí, en el 2023, que hay 90 millones de euros de ayudas para la investigación y desarrollo de las empresas vascas. En este caso, está orientado a los proyectos no alineados con el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Euskadi 2030. En cuanto a los plazos, pues precisamente abrió el pasado 31 de enero y la fecha límite de presentación cierra el 16 de marzo, con lo cual, de nuevo, estamos ahora en plena ventana para solicitar esta tipología de ayudas. En cuanto a proyectos, bueno, pues también tienen cabida los proyectos de investigación y desarrollo, tanto de carácter competitivo, como lo de investigación industrial y desarrollo experimental. Tampoco vamos a entrar ahora en detalles, pero realmente es una oportunidad relevante. ¿Qué más? Otro más, RETEC. Este fue relativamente nuevo, un poco casi inesperado. La Agenda España Digital 2025 es un poco el roadmap digital que tiene la Administración, que tiene el Ministerio, precisamente la Secretaría de Estado de Digitalización. y recientemente se actualizó la Agenda 2025 con la Agenda España Digital 2026. Allí se añadieron un par de capítulos, como son los PERTES, precisamente, y RETEC, la actuación RETEC. La actuación RETEC, realmente lo que pretende es impulsar lo que se denomina las redes territoriales de especialización tecnológica. O sea, son aspectos de cooperación interregional. Se buscan proyectos tractores y, de hecho, el Gobierno, digamos, invita a las comunidades autónomas para que sean estas las que presenten a la Administración los proyectos. Es decir, no son las empresas las que acuden directamente a la Administración, sino que son las propias comunidades autónomas. Obviamente, las comunidades autónomas recogen los proyectos tractores más relevantes de su zona y tienen que presentarse, como mínimo, dos comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Hay una dotación de 530 millones de euros para el 2022-23. Han salido ya los primeros 11 proyectos seleccionados del año pasado y de estos 11, 8 están relacionados con inteligencia artificial, con lo cual, realmente, también nos afecta de lleno. Es decir, hay unas posibilidades importantes. Y luego, el último por comentar, el CDTIP, Proyectos de Investigación y Desarrollo. Este es conocido, seguramente, por la amplia mayoría de vosotros. Es una ventanilla que siempre está abierta en el Centro de Desarrollo, ¿vale? Tanto a proyectos de investigación como desarrollo, tanto individual como consorciado. ¿De acuerdo? Son proyectos de 12 a 36 meses y, a partir de aquí, pues, quizá la parte del hándicap un poco de estas ayudas es que la ayuda es en forma de préstamo mixto. Es decir, hay una parte de tramo reembolsable, de préstamo que hay que devolver. Hay una parte de tramo no reembolsable, denominado TNR, que se puede quedar el beneficiario, ¿vale? Los préstamos sí que son a largo plazo, de 10 a 15 años, con bajos intereses, con periodos de carencia de dos o tres años. Bueno, como préstamos, realmente, son muy interesantes. Y si los tipos de interés siguen subiendo, como parece ser que es la tónica dominante, pues, siempre cabe la opción de la subrogación del préstamo con una entidad financiera y obtener también un retorno económico de la parte del préstamo. ¿De acuerdo? Y con eso finalizaríamos. Simplemente quería comentar que, bueno, estos son proyectos realmente genéricos orientados a inteligencia artificial. Después, obviamente, en el sector energético, pues, hay proyectos en los cuales puede tener cabida actuaciones relacionadas con la inteligencia artificial. En este sentido, el IDAL, Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético, acaba de publicar unas bases reguladoras en una convocatoria que se denominará Nuevos Modelos de Negocio para la Transición Energética. Allí, en principio, hay uno de los capítulos que tiene cabida lo que es la parte de digitalización, ¿vale? Y muy probablemente pueda tener cabida realmente desarrollos relacionados con inteligencia artificial y relacionados al mismo tiempo con la industria, ¿vale? Con la industria energética. Con lo cual, sin más, cualquier duda o pregunta que tengáis, nos podéis contactar y con mucho gusto la responderemos. Y eso es todo. Muchas gracias. 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 Vamos a continuar para cerrar la sesión con los principales brochazos y las principales ideas que han ido surgiendo a lo largo de las interesantes intervenciones de todos los ponentes y será a cargo de Igor García Olaizola, que es nuestro director del área de Industria Avanzada y Energía y Medio Ambiente. Gracias. Eskarrik asko. Antzeko 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 ekital dibatean, gara hirtan ziberseguridea edo, ziberseguridea iburuzan, eta ondo bionan guzit izan zan, amar urtean estela enpresa es zibersegurorik izango. Zergatik, alasian danak desagertu diarako. Estakindik, adimen artificialan kasuan antzeko zerbait, gertatzeko birian es gauden, espaldi maditugu tecnologiagoek berdan meselaba, gure prosesutan sartzen. Bueno, hemos comenzado la jornada con, yo creo que, una muy buena presentación por parte de Inigo y Jorge en lo que son los retos y oportunidades que eso trataba la jornada de hoy del sector. En concreto, Inigo ha empezado incidiendo mucho en la parte de necesidades de flexibilidad del sector. La cadena de valores cada vez más compleja. Los prosumers, todo eso introduce una complejidad enorme en la red y un potencial de que a cada cual se le adecúen las necesidades del servicio, de que todo sea eficiente, pero eso introduce un reto tecnológico tremendo. Eso ya no se puede hacer ni de manera manual ni con reglas simples. Y ahí es donde entra en juego el mundo de la inteligencia artificial. También ha hablado del gemelo digital y luego, bueno, también Marco ha incidido en la parte de simulaciones. Bueno, todo eso que hace que esas redes tan complejas las podamos prever primero y diseñar bien antes de ponerlas en operación que también tendrá luego su historia. Jorge ha hablado de la transición energética, una obviedad, emergencia climática, tenemos que ser muchísimo más eficientes y, bueno, le sumamos a esa complejidad en todos los servicios de la cadena de valor la necesidad de ser muchísimo más eficientes, ¿no? Tanto, bueno, en todas las partes, ¿no? En la generación, en el consumo y en el transporte o almacenamiento. Ha citado también que es muy importante aprovechar las tecnologías que existen, no empezar ahora a inventar cosas nuevas, sino primero explotar bien lo que tenemos, ¿no? Y ahí hay un punto importante, la inteligencia artificial es una tecnología que existe, no estamos hablando de un futuro, los tenemos a día de hoy, Luego entrar un poco más en cómo existe, por ejemplo, lo que tanto hemos hablado de hoy de tipo transformers, ¿no? Como el chat GPT y esas cosas. Y Marco, yo creo que ha rematado muy bien, ¿no? Esas necesidades, estos retos del sector desde el punto de vista ya de la oferta tecnológica, ¿no? De cómo se aborda, De la importancia de tener procesos de inteligencia artificial bien claros y que sepamos muy bien cómo afectan y qué valor aportan a las necesidades que acabamos de describir, ¿no? Si tienen que ser métodos de predicción, métodos de optimización, de aprendizaje por refuerzo, también hemos hablado, ¿no? Si somos capaces de tener un simulador, ¿cómo optimizamos primero en ese simulador antes de abordar la realidad y todas las ventajas que eso va a tener, ¿no? Un punto muy importante ha sido también que no se nos tiene que olvidar que la inteligencia artificial raramente va a funcionar sola, ¿no? La persona va a estar en el proceso, eso que se dice en inglés de human in the loop, ¿no? La persona experta va a estar ahí y lo que tenemos que tener son medios muy potentes de comunicar todo lo que está pasando con ese montón de datos y esas cajas negras que a priori son los modelos de inteligencia artificial con lo que realmente queremos nosotros para nuestro proceso, para nuestro negocio. Y ahí entra toda la parte que también ha citado Marco de Visual Analytics, ¿no? ¿Cómo somos capaces de interpretar qué está pasando en los datos? Paso primero. Y después también de que esas cajas negras no sean tan negras. De eso vienen también ya directivas desde Europa que están diciendo que necesitamos interpretabilidad. A cualquier experto humano cuando nos da la prescripción le vamos a preguntar ¿por qué? Pues a un sistema automático también le tenemos que poder preguntar ¿por qué? Y tenemos que ser capaces de interpretar esos resultados. Luego hemos tenido las mesas de debate que han sido muy interesantes. Se han centrado más en los casos concretos o de aplicación tanto desde el punto de vista de empresas grandes como Iberdrola o Repsol, Petronor y también luego en la segunda mesa sobre todo nos hemos centrado en las necesidades más capilares del mundo de la energía cuando entramos ya a pymes e incluso al mundo ya doméstico. Y ahí me gustaría ligar con el concepto otra vez de transición energética que ha citado Jorge. Probablemente estamos también en transición digital. Se ha hablado de que hay evaluaciones ya de lo que es la madurez digital de una empresa y es normal. La primera revolución digital y aquí también se ha hablado de esto en el mundo de la industria 4.0 ha sido de TICS información comunicación y cómputo y con eso hemos sido capaces de automatizar monitorizar conectar un montón de cosas. nos ha dado una enorme potencia pero ahora nos está generando a su vez un problema y es que tenemos demasiado estamos muriendo de éxito tenemos muchísimos datos y vemos que hay un potencial ahí que explorar. Ese es el siguiente punto los datos no hay inteligencia artificial sin datos y sin datos de calidad. Todos los modelos de inteligencia artificial sean los que sean se basan en la observación del dato necesitan un montón de datos sobre los que luego vamos a hacer esa explotación. Totalmente necesario ser capaces de entender qué tipo de datos tenemos qué calidad de datos tenemos Juan ha citado garbage in garbage out eso pasa en todos los procesos de inteligencia artificial. Tenemos que tener comprensión en nuestro negocio del valor de nuestros datos Marco citaba también que los datos no valen para en general en abstracto para resolver problemas de inteligencia artificial. Primero tengo una pregunta luego tengo unos datos y tengo que ver si realmente en esos datos se encuentra la respuesta si se encuentra podrá existir un método de inteligencia artificial que lo encuentre y nos dé el valor pero si no existe no hay bola de cristal que hayamos implementado que sirva. 2023 será probablemente el año del boom de los métodos generativos de inteligencia artificial. Ahí tenemos el chat GPT que hoy hemos hablado un montón está Dali para imágenes Music LM que es capaz acaba de publicarlo Google que genera canciones directamente pero es importante tener en cuenta que todos estos son métodos generativos van a tener un enorme potencial los van a poder ayudar a programar mejor porque al final la programación es un lenguaje mucho más simple que el que usamos los humanos con lo cual ahí también tienen mucho potencial pero ¿qué pasa con la predicción? Aquí lo que sobre todo necesitamos son buenas capacidades de predicción el estado del arte de la inteligencia artificial de la predicción está mejorando mucho pero no no está siguiendo ese boom de los métodos generativos eso lo tenemos que tener claro es decir este boom no va a solucionar los grandes problemas que tenemos de simulación predicción y optimización porque todo eso se basa en primero saber lo que va a pasar y después si no nos gusta eso que va a pasar modificarlo y tener la capacidad de predicción de ese nuevo plan me gustaría acabar con la parte de interpretabilidad he citado antes un poco la complejidad de datos nos va a llevar probablemente a una complejidad a un ecosistema complejo de entornos de inteligencia artificial los tenemos que controlar los tenemos que dominar los tenemos que entender si no vamos a pasar de un tipo de caos a otro tipo de caos realmente el control y la eficiencia y la buena explotación de esos procesos pasa por la comprensión de esta nueva revolución que estamos intentando integrar gracias Igor solo dos palabras para terminar parece que tenemos un para qué tenemos un reto compartido tenemos metas compartidas nos vamos a ver en el camino tenemos algunas certezas esto parece que sirve para resolver una parte o alguna parte de los problemas también muchas incertidumbres muchas zonas de sombra que iremos despejando en función de la información que vayamos construyendo y seamos capaces de poner sobre la mesa y en tercer lugar también tenemos mimbres tenemos capacidades tenemos recursos tenemos problema somos conscientes del alcance del problema de lo que no conocemos de nuestra incompetencia consciente y tenemos capacidades tenemos el quién también y también tenemos el cuándo y el cuándo no es dentro de unos cuantos años el cuándo es ahora solamente invitarlos a todos estamos todos convidados a esta mesa para trabajar por asumir esos retos y ponerlos en marcha para un futuro mejor para todos es que recasco y gracias a todos por participar a los ponentes por participar y a todos vosotros y todas vosotras por unirnos a esta mesa que nos trae hoy bajo el paraguas de los retos y las oportunidades de la inteligencia artificial y que nos vamos a ver en el futuro es que recasco aplausos 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 y que nos vamos a ver y que nos vamos a ver